Vale Creo que estamos en directo Voy a ver que no tenga Supuestamente no tengo el micrófono muteado Que en el anterior directo estuve 3 minutos hablando solo Así que decidme a ver que tal Se oye y se ve A ver si se mueve esto Funciona Funciona Creo Hola Vale, vale, ya veo por aquí que decís Ya, ya, ya Bien Vale, decidme que tal se oye Muchas gracias A Por suscribirte Un saludito Ahora mando saludos a todos Voy a ponerme el chat en el móvil Porque Uy va Esto no lo había leído Porque no lo El de Twitch si que lo veo bien en el ordenador Pero el de Youtube no Así que no pasa nada Un momento, eh Ya estoy abriendo esto Y bueno chicos Nueva isla No nos despedimos de Aguacate Aguacate lo tengo en la otra Switch Voy a utilizar ahora Bueno, la Switch que yo tenía al principio La primera Switch Que bueno, la tengo un poco como secundaria para jugar al Ring Fit Que lo tengo aquí Me la he traído aquí a mi cuarto para poder grabarla Y para poder crear una nueva isla Ya he probado a ver si estaba todo correcto Y supuestamente Debería ir todo bien O sea, debería salir nueva isla y todo eso Aguacate sigue a salvo Y volveremos en unos días Cuando acabe nuestro destierro Así que nada A ver Antes de nada Un saludito por aquí a la gente, ¿no? Un saludito por aquí A Lucía A Pau A Pro Gilcute A Blanca Patiño Browser Candy Nendoki Cramentucci Miranda Los mundos de Mar... Marituki Edith Pili Pau Paula Geray Blanca Ariel Sonia GameMode Bueno, bueno, bueno Muchas gracias a todos por estar por aquí Temper Pilar Aroa Eloy Andresito Pep Junior RJ Brace Lidia Ines Hill Mira, está por aquí Afri también Hola, hola Vale, luego seguiré saludando, ¿vale? Que ahora se ha vuelto el chat un poco loco Vale, pues chicos Vamos a empezar Yo creo que ya de ya Bueno Aquí os puedo enseñar Que es la suite que utilizo de secundaria Solo tengo cosas del Fall Guys Y esto Esto es porque lo recorté Pero es un clip de hace igual Dos años o más Creo que fue igual del primer directo Pero nada No voy a bajar más A ver si hay algún spoiler De algún Zelda o algo Pero solo hago fotos al Fall Guys Y recortar cosas que ya estaban hechas A ver, ¿esto qué era? Esto es de aguacate, ¿eh? Ah, vale Que veía a jereza Y se levantaba Y se ponía a limpiar Vale Nada Vamos a empezar Ya de ya Con la nueva isla Eh... Una cosa Eh... Si lo hago con la misma cuenta Nintendo Que tengo yo Se guardan las dos Es que le he preguntado a gente Y no me han sabido decir, la verdad Yo creo que sí O sea, ¿se guardan las dos copias de seguridad? Porque en la nube El juego no se guarda Pero la copia de seguridad Sí que se guarda en las dos, ¿no? Es que estoy por crearlo en esta cuenta Que podría jugar online O con otra cuenta Que tendría que pagar el online aparte Entonces, no sé Yo tengo tres así Vale, pues entonces Y si no La verdad es que copia de seguridad en esta No me interesa mucho Lo que sí que... Tengo dudas es Si podré jugar con las dos cuentas O sea, con la misma cuenta En las dos Switch Si alguna vez me quiero cambiar Algún objeto de un lado a otro O algo así No sé si eso lo podré hacer Pero bueno, como tengo Amojis en la otra cuenta Pues supongo que podré Así que vamos allá Le damos al botón Claro, estoy en la Switch secundaria Tiene que comprobar Que no estoy usando la otra Que, bueno Me compré el juego físico Porque yo al principio Lo iba a hacer con otro usuario Y con otro usuario No me dejaba utilizar la copia digital Así que el juego físico Al final lo tengo un poco de decoración Mira, nos ha seguido por ahí Gente en Twitch Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el domingo? Uy, el domingo no El miércoles El domingo Es que como siempre Hacemos directo los domingos ¿Para cuándo feis reveal? Bueno, ya En la comunidad del canal Os he puesto que este mes Lo haremos ¿Vale? Que, bueno Hoy empezamos la isla Mañana jugaremos A los nuevos circuitos Del Mario Kart 8 Deluxe Con alguien Y el viernes ¿Os gustaría que hiciesemos Otro directo Continuando la isla? Decir Bueno Tendo y Nendo Nos reciben por aquí Madre mía Hacía un montón Que no veía esto, eh Tengo miedo Porque ¿Y si me sale Paquito y Rina? Es que si me salen Paquito y Rina Yo creo que voy a reiniciar la isla Lo he estado comentando Antes del directo Con los que estabais en el chat Yo creo que voy a reiniciar la isla Si sale Paquito y Rina Si, yo estoy directo Si Hola, hola Acabamos de empezar Estoy un poco saludando a todos Gracias por seguirme en Twitch Es que esos son de Twitch Si sale Jiro y de Twitch Si sale Aranda no bailando Es en Youtube Bueno, en fin Tendo y Nendo Están aquí Ahora haré una encuesta, eh Atención en el chat Que haré una encuesta Porque vamos a decidir El hemisferio Estamos encantados De tenerte aquí Encantadísimos Deja que seamos los primeros En darte la enhorabuena Por embarcarte en esta aventura Gracias por apuntarte Al plan de la isla No, a mí me han obligado Me han obligado Me han desterrado De aguacate temporalmente Vengo aquí obligado Pero bueno, sí Me he tenido que apuntar Te esperan muchas sorpresas Espero que no sea Paquito La sorpresa Primero vamos a presentarnos Yo soy Tendo Un empleado en Nook Inc Yo soy Nendo Perfecto Venimos contigo hasta la isla Para poder ayudarte A instalarte Bueno, mucho texto, eh Mucho texto Bueno, empezamos Eso te pregunto yo ¿Empezamos o no empezamos? El primer paso será Comprobar tu solicitud ¿Es la primera vez Que te apuntas A uno de nuestros planes? Sí Porque si no Creo que me hace Cosas raras Así que sí Vamos a hacer Como que somos nuevos Entonces vamos a buscar La solicitud ¿Puedes indicarnos Tu nombre y cumpleaños? O sea, le estoy haciendo bien, ¿no? O le tendría que haber dado La otra cosa Le estoy dando O sea, le estoy dando La opción correcta, ¿no? Guacamole Sí, se ve bien Pues se ve borroso Pues suele la calidad Porque yo creo que Yo lo tengo y sí que se ve en HD Me voy a ver en la tuerca Bueno, a ver, el nombre Yo creo que me voy a llamar igual, ¿no? Me llamo Salva Había pensado en llamarme Salvadog Pero no, mejor que se llame Salva, ¿no? O sea, este es mi nombre No el de la isla, ¿no? Ten en cuenta que no va a cantar No sé hablar ¿Vas a llamarte Salva? Sí, me llamo Salva No incluyes información personal Ni vocabulario ofensivo Salva es vocabulario inofensivo ¿Verdad? Cumpleaños Me voy a poner creo que el mismo día ¿Vale? Porque había pensado en ponérmelo seis meses antes O algo así Pero he pensado que me gusta que sea una vez al año No quiero celebrar dos cumpleaños al año Así que como mucho celebro dos cumpleaños en el mismo día Pero en diferentes días no Así que me lo voy a poner el mismo día Se ve borroso Recargad el directo a ver Porque yo es que lo veo bien Por cierto, podéis dejar un buen like Yo soy el like número 185 No, 125 Jolín, pues estoy un poco que no sé lo que digo ya Yo lo veo bien Se ve borroso de verdad Yo creo que se ve bien No sé Bueno, confirmamos día y mes Tampoco hay mucho que ver aquí Por ahora 11 del 12 No lo he puesto bien Sí Va bien Yo lo veo bien Vale Sammy dice que Va 1080 Y se ve todo correctamente Así que Perfecto No, igual es la capturadora Pero yo lo veo bien La verdad En mi pantalla Aquí está El siguiente paso Se va a sacarte una foto Salva Uy, madre mía Me tengo que cambiar ahora A ver Voy a hacer Un insulano Y No sé qué color de piel Tengo en la otra Este, ¿no? Qué cara me habéis puesto Predeterminada, ¿eh? Vale, el pelo No sé qué pelo ponerme Porque este Como lo he llevado en Aguacate al principio Igual me cambio Y me pongo otro, ¿eh? Este, tal vez Bueno, igualmente Luego en un En un espejo Me puedo cambiar Ojos Nos tenemos que poner De este color Que es como nos los pusimos Antes de irnos Y bueno También van a ser los mismos Que son estos La nariz también Y la boca también Vale Ahora sería el peinado ¿Qué peinado me pongo? Que por cierto Mirad Qué camiseta me han dado, ¿eh? Voy con esta camisetita Guacabob Si se ve borroso De verdad Probad a subir la calidad Porque es que Yo lo veo bien Con la calidad a tope Que de hecho Yo tampoco tendría Que tener la calidad a tope O sea No me hace falta Yo no estoy viendo Mi propio directo No sé qué pelo ponerme Es que este no me queda mal Jolín Es que este me gusta ¿Y si me pongo rubio? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi cara? Bueno, creo que lo primero Que te dan es un espejo O sea, me podré cambiar enseguida Este pelo es como muy Muy Animal Crossing antiguo Ojalá tener mi pelo normal Bueno, dejad de decir Si se ve bien o mal Decidme si me veo yo bien Con este pelo o mal ¿Se ve bien este pelo o no? ¿Rubio? No, rubio Yo creo que no Me voy a poner el mismo color Que yo creo que es este ¿O es este? La verdad es que no sé Qué color tengo Creo que es este El que yo tengo En aguacate Ponte el mismo pelo El mismo Vas guapo Te ves bien Ponte el 3 No me gusta mucho El flequillo Sería o este O este creo yo Es que este no me veo mucho Nunca lo he llevado Este sí que lo he llevado A veces en Arrecife En la 3DS Y en juegos anteriores Me voy a poner este Creo yo Y ya si eso me cambio Total Es que He ido en el avión Y me he despeinado He dormido mucho en el avión Y me he despeinado Por eso Se parece el peinado Al que tengo en aguacate Pero no Pero no es el mismo Luego sin colorete Y creo que Tono de piel está bien Oye, me gusta la ropa Que me han puesto No sé si luego es la misma ropa O O si era una Que te han puesto así Porque sí Creo que es la misma Añadiré una foto A tu registro Venga Posamos Estamos muy muy curiosos Del trabajo que has hecho Para que te sientas Como en tu nueva isla Incluso puedes presentar Las estaciones Vale A ver Ahora sí Encuesta Atención en el chat Porque vamos a hacer encuesta Aunque Yo elegiría El hemisferio sur Porque Aguacate Es el hemisferio norte Y digo Bueno, pues si tenemos Una segunda isla Igual es mejor El hemisferio sur Pero bueno En un principio Voy a elegir El hemisferio sur Pero si veo que Votáis cosas Muy diferentes No, tampoco hay mucha Diferencia Así que voy a hacer Encuesta en el chat Vale Aunque Bueno, por ahí Me estáis diciendo Mucho sur Pero bueno Así en la encuesta Salen los porcentajes Norte o sur En el norte Será verano Que es Pues lo que tenemos Ahora en aguacate Y en el sur Será Invierno Así que Supuestamente Ya podéis votar En el chat Arriba Ahora aparece Una encuesta Si estáis en móvil Y no aparece Es porque no tenéis La aplicación Actualizada Como por ejemplo Yo Yo no la tengo Actualizada Y no me aparece Pero El sur Tiene por ahora Un 78% De votos O sea Yo creo que Ya ha ganado El sur A ver si se actualiza Si 200 votos Y ya tiene El 75% Yo creo que Ha ganado El sur Yo creo que Ha ganado El sur Pues nada Elegimos Hemisferio sur Creo yo Aunque nosotros Te recomendamos Que escojas Una isla Que esté En el mismo Hemisferio Yo a mi es que Me gusta viajar De hemisferio En hemisferio ¿Dónde vives ahora? Pues en otro sitio Es que te viven En otro sitio A ver Tengo que elegir El hemisferio Diciendo Mi ¿Cómo se dice? Mi continente O luego Me lo pregunta A ver si la voy a liar Creo que puedo elegir Europa Y luego elegir El continente ¿No? Ahí tampoco No vivo en ningún lado La hora no es la misma Que en Valencia Si tengo la hora Un poco atrasada Porque es que Si no me saldría Que es de tarde Y se vería Muy naranja El juego Entonces me ha Me ha atrasado Un poco la hora Creo que tengo Apuesta a las 11 O algo así O las 12 Vale Puedo elegir Europa Tranquilamente ¿No? Esto será para que Vale Para que nos recomiende Pero podemos elegir El sur Así que yo quiero El hemisferio sur ¿Vale? Tendo y nendo Lo siento Soy un antisistema A ver Ha ganado el hemisferio sur ¿No? Sí Con un 72% ¿Vale? Creo que son 282 votos Finalizo la encuesta Y así creo que os salen Los resultados A vosotros también 285 votos Y ha ganado el sur Con un 71% ¿Cuál sería la mejor Isla deshabitada En el hemisferio sur? Vamos a ver Ahora tenemos que elegir Mapa A ver Tengo que elegir Un mapa Que no sea el mismo Que el de aguacate Tengo que tener cuidado Con eso No sé Cuál es el mío Este tiene la isla Diferente El aeródromo Es lo gris ¿No? De abajo También es diferente Tiene muy cerca La plaza ¿Cuál os gusta más? Yo estoy mirándolos Un poco Creo que Este No Creo que el de aguacate No está Así que al menos El mismo No podemos cometer El error Este se parece Un poco Por como están Las rocas Pero el muelle Y el aeródromo Están diferentes No, no es igual No, no es igual Abajo izquierda Abajo izquierda ¿Cuál es la izquierda? Vale Este por ejemplo El 4 Muchos decís el 4 Si igual es mejor Hacer encuesta aquí también ¿No? Vale pues atención Otra encuesta ¿Qué mapa elegimos? A mí es que el mapa Me da un poco igual Porque no sé calcular Así de primeras Mira pues aquí voy a poner El centro comercial Aquí las tiendas Mi casa aquí Así que yo A mí me dais un mapa Y yo ya voy haciendo Lo que vea ¿Qué mapa elegimos? Vale atención Orden de mapas Este es el 1 Este es el 2 Este es el 3 Y este es el 4 ¿Vale? ¿Qué mapa elegimos? 1 Bueno voy a poner Arriba izquierda No vaya a ser 2 Arriba derecha 3 Abajo izquierda Y 4 Abajo derecha Vale Vale Pues creo que ya podéis No sé si he escrito Algo mal Yo creo que está Todo bien A mí mapas Es que me da igual La verdad Hay que tener en cuenta Que hasta que no Consigamos la pértiga No podremos cruzar El río Pero bueno Hay bastante zona En todos La verdad Creo yo Vale Veo muchos Diciendo este Pero es que este Se parece Un poco a aguacate ¿No? O sea Yo creo que De todos los que hay Es el que más Se parece a aguacate ¿No? Yo creo que sí El muelle A la derecha Las salidas De los ríos Están más o menos En el mismo sitio La verdad Es que no me había Fijado bien Que es el que más Se parece a aguacate Pues igual No pongo el 4 No sé No sé Creo que el 4 Es el que más Se parece a aguacate Y me gustaría Que no se pareciese Mucho Así que No votéis el 4 Creo que podéis cambiar El voto Elegid otro Que no sea el 4 ¿Vale? Porque el 4 Es que Las salidas De los ríos Están en el mismo lado El muelle Está en el mismo lado Y El río El río más o menos Hace algo parecido No es el mismo Que tengo yo Pero se parece Bastante En todo El resto Este también se parece Bastante en el río O sea El 1 también se parece Bastante El 1 no lo está votando Nadie Menos mal Así que sería El 2 O el 3 Que bueno Entre sí Ya también se parecen ellos Pues no sé La verdad es que No tienen Salidas en el río Por los lados Estos ¿Reiniciamos? No, no No voy a reiniciar A no ser que salga Paquito Como salga Paquito Habrá que volver a hacer Lo de elegir mapa A ver Buah Es que entre el 2 Y el 3 Está muy igualado Entre el 2 Y el 3 Voy a hacer otra encuesta ¿Vale? Entre el 2 Y el 3 ¿Vale? Elegimos El 4 La verdad es que Está bonito Pero es que se parece Mucho al de aguacate 2 Arriba Derecha O 3 Abajo Izquierda Y en menos de un minuto Elijo Que si no estamos aquí Demasiado tiempo Con el mapa Y al final Podemos cambiar Casi todo Menos Las salidas de los ríos Y el muelle Va a ser un poco Justo al revés Mira el muelle aquí Es un poquito más corto En el 2 Y en el 3 Creo que se me ha rayado La encuesta ¿Os sale la encuesta? Porque a mí Creo que se me ha rayado No sale ¡Ori, tío! ¿Qué mapa elegimos? ¿2 o 3? Ya sabéis cuál es el 2 y el 3 Es que creo que igual Ha visto que tengo Que era el mismo Las mismas Opciones Y no me lo ha publicado El 2 es este Y el 3 es este ¿Vale? Se parecen bastante Pero bueno Cambia un poco Las rocas Y la salida a tierra En este la salida a tierra Es por la izquierda Y en este es por la derecha Y el aeródromo Este está más en el centro Y este está un poquito más Hacia la izquierda No hay mucha diferencia De hecho En los botos Ya veo que está Muy igualado O sea que Va a dar un poco igual Al cual le dejamos Porque se parece Bastante Gana el 3 al parecer Por poquito A ver si se cargan Algunos botos más Es que está muy igualado Pero bueno Por poquitos votos Ha ganado el 3 Así que El 4 lo habría elegido Si no se pareciese a aguacate Pero es que es casi igual O sea El muelle a la derecha Las salidas de los ríos Iguales Se parece demasiado Ya que hacemos una isla Que sea un poquito diferente ¿Vale? Así que ¿Qué mapa elegimos? Pues Ha ganado el 3 Con un 52% De los votos O sea Tampoco ha habido Mucha diferencia Pero bueno Si hay algún problema Pues podemos cambiar El río un poco Total No hay mucha diferencia Mira aquí la isla La playa secreta Está hacia la izquierda Vale Bueno Ha tocado este Aún hay oportunidad De elegir otro mapa Porque si sale Paquito Reiniciaré la isla Como si Va a salir un Atlético Y una Uchi Hermana mayor ¿Vale? Entonces como salga Paquito Habrá que reiniciarlo Quedará bonito para el rol Pero reiniciaremos Si puedes llevarte una cosa sola Esto da igual ¿No? Lo que elijamos Es que dijeron que elegía O sea Al principio decían No esto elige el color del aeródromo Que ojalá no me salga el mismo color Que en aguacate Que si no así Me salen cosas también diferentes En el autonook Este Esto no decide nada ¿No? Esto es un poco Relleno Para mantener la esencia De elegir la cara Con preguntas Creo que da igual A ver pues Es que no me acuerdo Lo que dije Que me llevaría En aguacate Una linterna Yo creo que esto No lo elegí Voy a elegir esto Porque creo que esto No lo elegí Perdón Obviamente Esa era una pregunta hipotética Te aseguramos que el Nook Inc Cubrirá todas tus necesidades Vale Ya salimos Ya llegamos A nuestra isla El buen Nook Inc Para el plan de asentamiento En las islas desiertas Está listo para embarcar Estoy nervioso Por favor Que no esté Paquito Se rogan los pasajeros Que se dirijan A la puerta de embarque Vecinos con los que Si salen Reinicio la isla Paquito Porque lo tenemos en aguacate Cacho Y Rina Porque ya los hemos visto En aguacate Creo que otros No los hemos visto aún Mucha tiempo Vika Subamos todos al avión Allá vamos Por favor Que no salga He puesto hemisferio sur ¿No? Que no me salga Paquito Ni Cacho Ni Rina Saludos Queridos pasajeros Gracias por subir a bordo Del vuelo Del plan de asentamiento En Islas Sesientas Pónganse cómodos Y relájense Mientras disfrutan De este vídeo De presentación Ahora nos ponen La Publi ¿No? La Publi Genérica esta ¡Es azul! Creo Vale Tenemos al aeródromo De otro color El mío es naranja Y según ha salido El avión ahí Era azul No sé si eso se corresponde Vale Creo que tenemos Aeródromo azul Vale Bien Por ahora bien Por ahora bien Que bonito Como pesca El otoño La verdad es que el otoño Es bonito Bueno Bueno aquí todo se ve Demasiado bonito Yo creo que después No se ve tan bonito El juego ¿No? O es que mi isla Es fea Por eso no se ve bonito Puede ser que sea por eso Es que las islas Que enseñan aquí Son muy sencillitas Y eso hace También que reluzca La propia belleza Del juego Pero yo creo que aquí Las modifican un poco Las fotos Porque Mi isla No se ve tan bonita ¿Cómo tienes dos islas? Porque tengo Dos Dos switches Diferentes Me compré la OLED El año pasado Así que estoy utilizando Ahora la antigua Porque me pasé La isla A la OLED Así que ahora tengo Pues eso Vale Aeródromo azul Por favor que no esté Paquito Por favor que no esté Paquito Por favor que no esté Paquito La verdad es que si me salen cachos Pero Irina Me da un poquito más de igual Pero que no salga Paquito Estos segundos de tensión Ahí está nuestra isla Nevada Sin música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una rama por ahí ¡Ocopos de nieve! Claro Es invierno ¿Podré montar un muñeco de nieve ya? ¿Así de primeras? ¿Quiénes son estos? Vale No tenemos ni a Paquito Ni a Rina Ni a Cacho Así que bien Pero estos ¿Quiénes son? La La águila Creo que es de las nuevas vecinas ¿No? Que metieron con la actualización Me han tocado unos vecinos Un poquito Un poquito raros Un like Por estos vecinos El pingüino No sé quién es Imagino que estaréis ansiosos Por salir a explorar la isla Bueno Quiero saber quiénes son mis vecinos Porque no sé cómo se llaman Seríais tan amables de asistir A una breve sesión de orientación A la plaza De acuerdo El presidente Tom Nook es el presidente Aquí estamos chicos Nueva isla Aeródroma azul Sin Paquito Sin Rina ¿Tú quién eres? ¡Bobo! ¡Oh, qué bonito! ¡Es bobo! Oye, no te vayas corriendo Oye, pues es bonito, ¿eh? ¡Oh, qué carita! Yo creo que nos vamos a llevar bien, ¿eh, bobo? No, jolín Me parece que le estoy insultando Vale, nombrecito tienes, ¿no? ¿Y la otra cómo se llama? Quiero hablar con ella ¿Puedo sacudir esto? No, no A ver si me va a caer una avispa Vale, tenemos naranjas Bien, bien, bien Por ahora yo creo que no hay nada Bueno, yo creo que ya no hay nada más Que pueda ser igual que en aguacate, ¿no? El suelo es circular Creo que eso también cambia Según las islas No sé cómo lo tengo en aguacate, la verdad Vale, tenemos naranjas Pues yo creo que ya está todo correcto, ¿no? A ver, podría pasarme ¡Qué bonito! Madre mía, una isla así vacía Grillo cebollero por allí Bueno chicos, por cierto Vamos a hacer time travel en la isla O sea, cuando ya no haya nada que hacer Adelantaré Así que no sé cuántos días haremos aquí Seguramente conozcamos algún vecino nuevo después ¿Puedo hablar contigo? Alexis Uf, qué nervios, ¿no? ¿Tú qué crees que nos va a contar? Fijo que algo flipante No vi A ver Mira qué bonitos van con esas camisetas Pero vosotros dos ya os ponéis el uniforme Y a trabajar, ¿eh? Vale, aquí estamos Ya tengo ganas de ver Cuáles sean mis siguientes vecinos, ¿eh? Que por cierto podéis dejar un buen like Ya estamos todos A ver Está aquí Alexis Ahí está También Bobo Ahí está Y bien, ahí está Salva Hola La ropa está bien Porque, bueno Si me llevan a poner manga corta Igual me muero del frío Qué guapas Alexis Dicen por aquí Buen día ¿Por qué casi siempre tocan naranjas? A mí me tocan cerezas en aguacate Bobo no me lo creo Yo estaba en mi casa diciendo Bobo o Gatoman, por favor Gatoman habría estado chulo también Pero Bobo Ojito No lo he tenido Bueno, a estos dos no los ha tenido Ningún otro juego Alexis creo que es nueva Y Bobo Pues no sé cuánto llevará Pero creo que aún no lo había tenido Ningún otro juego Así que bien Conociendo vecinos Haciendo amigos Le cedo la palabra Señor Nook Sí, sí Muy bien ¿Por dónde empiezo? Ah, claro Hola, residente Vale, estaba pensando Oye, no le he puesto nombre a la isla Lo decimos ahora Es verdad Es que caí de hecho Yo no le he puesto el nombre a la isla Digo, a ver si se lo he puesto mal Aún no le hemos puesto el nombre a la isla Ni nada Ah, claro Hola, residente Bienvenidos a vuestra isla Me llamo Tom Nook Y soy presidente y fundador De la empresa Nook Inc Oye, empieza vuestra nueva vida La tengo yo desde hace tres meses Leo por ahí Sí, es que lleva Desde noviembre creo, ¿no? Alexis Creo es de las nuevas Bueno, eso Oye, es que está habiendo un mensaje Que no pasa nada, Sammy Bueno Bueno, ya lo hablamos luego Como ya sabréis El plan de asentamiento Incluye un montón de servicios En la isla siempre habrá empleados De Nook Inc Para ayudaros en todo lo posible Pero lo primero es lo primero Sí Y cada uno elija Un lugar de la isla Donde instalarse Vale Aquí para hacerlo un poco diferente A Aguacate Seguramente yo me ponga por la derecha O sea, voy a intentar hacerlo Todo al revés Bueno, todo al revés Porque si no va a parecer Va a parecer que sea la isla simétrica A la otra No quiero adelantarme A los acontecimientos Vamos a empezar Con una simple tienda de campaña Pedirle una atendo o anendo Y buscar un lugar Donde montarla Vale, pero aún no hemos elegido Ni nombre ni nada Disculpa, no vas a poder montar La tienda de campaña Si no la tienes Pídele una atendo o anendo Me da igual Yo quiero vivir al aire libre Quiero que me caiga un copo de nieve En la cabeza Bueno, me puedo sentar aquí No puedo hacer fotos Ni nada, ¿no? Aún No tengo nada No me dicen ni la hora Jolín, tío Eh, pues voy a hablar contigo Aquí tienes, salva Tu propia tienda de campaña Toma Claro que me funcionó la Switch OLED La Switch OLED era una Switch original Porque era de AliExpress Pero era AliExpress Plaza Era un vendedor español O sea Todo oficial Es como si la comprases Por eBay A alguien oficial Cuidado también Hay que tener cuidado Y revisar Sobre todo en AliExpress ¿Vale? Yo me aseguré De que era todo oficial Original Y con factura Y todo O sea, todo bien Pero hay que tener Cuidadillo Si es de AliExpress Plaza Seguramente vaya todo bien Si no es de AliExpress Plaza Pues igual Es de mentira Vamos, a mí me costó Casi lo que costaba La consola Un poquito de descuento Pero ya está O sea, no me costó 100 euros En AliExpress Me costó pues 300 algo En fin Vale, Alexis Quiere poner la casa Por aquí No puedo decidir yo Donde hacen la casa Y el bobo Seguro que por la izquierda ¿No? Igual que Paquito Es que mira que eres Bobo Bobo, es que No No te voy a hacer la casa aquí Que ahí es donde la tiene Paquito Las voy a hacer un poco más Para adentro Por aquí Alguien va a tener una casa Este árbol va afuera ¿Y esto me lo puedo llevar? No, no puedo quitar nada Aún ni nada Ni ramas Ni nada Vale Pues pongo yo mi casa Primero Bueno, la casa luego La podemos mover realmente Pero bueno No, no No insultamos a Bobo Es de broma Somos ya amigos Llevamos tres minutos Y ya somos amigos Bobo y yo No lo insulto No lo insulto Yo creo que me voy a poner Por aquí, eh Rompiendo todos estos árboles A ver que no estén muy lejos De la plaza O sea, muy cerca Por aquí es que está la playa Y no que está cerca de la playa Otra vez Yo creo que por aquí Me voy a cargar un árbol Incluso Si puedo me cargo La roca ¡Ay! ¡Los bolsillos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tan pequeño? Ponte con Bobo Es que Sería como ponerme con Paquito Que estuviese aquí a mi lado Instalar aquí ¿Me deja? ¿O no? Me cargo la roca Mañana supuestamente Me saldrá otra roca ¿No? A ver Voy a imaginar Creo que me cargo Dos árboles ¿No? Dos árboles y una roca Tengo a la derecha Como un pequeño Una pequeña zonita Oye, pues a ver Yo creo que aquí No está mal el sitio ¿No? ¿Qué es esto? Los bolsillos Madre mía Con lo que Lleno yo de rápido Los bolsillos Tengo miedo ya Ya tengo miedo Aquí está bien la casa Chicos ¿Qué os parece? Hola María No, María no Mireya Perdón Hola Mireya ¿Y los materiales qué? A ver Supuestamente Mañana me saldrá Otra roca ¿No? No creo que me Pidan Hoy materiales Hoy creo que me piden Ramas ¿No? No lo sé O si no adelantamos Tampoco pasa nada Podemos adelantar días En esta isla En aguacate Ya vivimos la experiencia De esperar De los días Que nos digan Y demás Aquí Vamos a poner un poco El acelerador Está perfecto No coges tanta cosa Como más adelante Bueno Voy a ver si hay otra roca Por aquí ¿Vale? Esa es la única roca Que tengo yo por aquí Que yo creo que sí Es que justamente Es la única roca No había otro sitio ¿No? Roca Las otras estarán Por la otra parte De la isla También la puedo hacer aquí Pero aquí estaría En la izquierda Vale, aquí hay otra roca Si me piden rocas No creo que me pidan muchas Podré sacarlas de ahí La voy a plantar ahí La casa Y espero que salga Otra roca pronto O me den una pértiga La pértiga de todos modos Creo que me la dan También bastante pronto Esto me gustaría Llevármelo también Pero no me dejan ¿Dónde le iba a poner? Creo que era aquí ¿No? No, aquí no Porque aquí me cargo El naranjo Aquí Con un naranjo Por detrás y todo Que queda bonito Decoración Natural Creo que era aquí O igual era un poco más A la izquierda Y si me pongo Uno más a la izquierda ¿Cómo queda la cosa? La cosa O la casa Vale, me cargo una rama Pero creo que puedo quedarme Al menos con esa piedra Mira, voy a hacerlo así Así solo me cargo un árbol Ya moveremos la casa Cuando podamos Eso sí, tengo un árbol Enfrente de mi casa Ya puede haber elegido Otro sitio ¿No? Tengo un árbol Enfrente Vale, pero al menos Si me pide piedra O algo Tengo aquí Una piedra Me he cargado la piedra Grande Pero tengo otra piedra Por ahí Ya puedo conseguir La resumen Fibrilio Sasa Ione Y Yuki ¿Y eso? ¿Tienes las cartas Amiibo? Luego Alexis Es que se quieren poner justo Igual que en aguacate Rina también vivía por aquí Bueno, donde vive ahora mismo Olivia ¿Te has encontrado Dónde plantar la tienda? Qué suerte, chato Pues sí La verdad es que sí Yo te busco un sitio Porque aquí No De hecho Hasta puedo ponerles En la playa ¿No? A uno de estos Me fío a ti, eh Sí, sí Tú fíjate Ya verás Uy, y se va corriendo Le podría poner en la playa Pero es que en la playa No puedo decorar mucho De todos modos Luego podemos mover las casas Y además las han puesto Las hicieron más baratas Creo Tampoco tengo yo Mucho sitio aquí, eh A ver por aquí ¿Me dejas? Voy a poner creo que a Alexis Y a Bobo Imagínate Muy cerca del río Si quiero pescar Me voy a cargar otro árbol Si quiero pescar No me deja sitio Imagínate Otro árbol delante de la casa Yo y los árboles Comiéndome un helado Jolín A mí me apetece Tengo hambre Ya me has dado hambre Perfecto Sí Yo creo que estoy poniéndolo En los peores sitios posibles Mita se llama Bonita ¿Y es Bonita? A ver la plaza Sí, está lejitos Pero se puede llegar ¿Y Bobo? ¿Dónde estaba? Me está aquí el aeródromo Bobo ¿Qué quieres que sea? ¿Tu casa un sitio de vacaciones? Ah, si que ya has plantado la tienda Que aún ando buscando el lugar Perfecto Tengo pensado hacer bastante cardio Así que Tiene que ser un sitio Donde el aire Sea bastante fresco Pues mira Al lado de Al lado de Alexis Ella te puede abanicar Con sus alas Será un sitio muy fresco Pues te tomo la palabra Vale Por aquí Dejo mi tienda de campaña En tus manos Chirpi 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 y Chato ¿No? Son las muletillas De los dos Vale Pues sería por aquí Jolín La habría puesto por aquí Pero es que está lleno esto de árboles Me voy a cargar toda mi Todos mis materiales Aquí hay un montón de hierbajos No me los quiero cargar tampoco Pues aquí Me voy a cargar este árbol Que me molesta ¿Me cargaré el naranjo también? No El árbol este Creo que lo quito Pero el naranjo no Este sitio está bien Está cerca de Alexis Perfecto Va que ya quiero poner Para que vengan más vecinos No sé cuánto tiempo Tardan en venir los vecinos Todo el mundo ya está instalado Será mejor que vuelva a la plaza Uy Me teletransportan a la plaza Claro es que las muletillas Al principio Son las originales Y luego ya Se van copiando unos de otros Dentro de poco Ya estará diciendo Uno cuac cuac Y otro Pues no sé La verdad Pepe Como dice Tere Ya estáis todos de vuelta Espero que hayáis encontrado Unos sitios estupendos Probad a dormir unos días allí Para ver Qué sensación os da Así Pues de frío La verdad Como no encuentro una manta Una vez hecho esto Ya podemos hablar De temas más serios Como el de montar Una fiesta de bienvenida La haremos aquí mismo Con una buena fogata Solo necesitamos Unos cuantos materiales Que los he destrozado Que los he destrozado todos Necesitaré piedra Y ramas Y he destrozado una piedra Y cuatro ramas No creo no Bueno ramas creo que sí Había un montón Creo que me pidiera cinco Así Ya que vamos a convivir En esta isla Todos juntos Ahora veremos Cómo se nos da Trabajar en equipo Tendonendo Alexis Y también Bobo Que no se nos olvide Pueden empezar A preparar la placita Un saludo a Hugo Cuando me hallo un gato Afuera de tu casa Cuando me hallo un gato Afuera de mi casa Igual fui yo ¿Qué hago? No sé Salva y yo no sé No sé lo que ha dicho ¿Podemos hablar un momento? Uy ya está haciendo aquí Triquiño de las Tom Nook A ver que me das cuenta ¿Será algo del juicio? Yo estoy cumpliendo Mi condena Tom Nook Yo es que ya no sé ¿Qué más quieres que haga? No quiero hablar contigo Me obliga ¿Qué quieres? ¿Una foto? Aún no he hecho el Face Reveal El Face Reveal La semana que viene No me puedo hacer una foto con él Y tú también quieres algo A ver que pasa Sobre la leña para la fogata Que con tizra más bastará Encontrarás algunas tiradas Por la isla Cuando veas una en el suelo Pulsa Y para recogerla Yo investigaré los árboles frutales De la isla Me parece que dan naranjas Eso aparece también Entonces no ¿Puedo agitarlo? Pues me lo llevo Te voy a dejar sin naranjas Tom Nook Ya me deja hacer cosas Ya me deja pulsar botones Ya puedo llevarme esto también Buah Me acuerdo Que en aguacate Mi casa estaba por aquí Que por cierto Se ha hecho de tarde Es un poco El primer día Justo es el menos día De Animal Crossing Porque la hora La controlan ellos Mi casa estaba por aquí Y la de Paquito también Por aquí Y yo al principio hice Un camino de yerbajos A mi casa A la de Paquito Y luego ese camino Llegaba a la plaza Madre mía Seguro que hay fotos aquí Bueno esta es la Switch Que yo utilizaba en aguacate Habrá fotos del camino Bueno y en los vídeos También estará el camino ese Jolín Era más feo Me gustaba al principio Cuando los yerbajos No crecían Pero cuando ya habían crecido No me gustaban Vale ¿Qué me había pedido Tom Nook? Ramas Vale pues ahora que nos deja Un poco de libertad Vamos a mandar un poquito De saluditos por aquí A Jennifer A Game Mode A Candy A Miguel Con números A Jugando con Atenes Ah no A Atenea Estoy un poco ciego eh A Nendoki A Silvermist A Linatico Ana Leo Yossi R1 Paul Niki Félix Alicia Brasi Juan Diego Serlini Laura Aurora Pablo Pep Junior Aime Ame Creo que es Aime ¿No? La verdad es que no lo sé No sé ya quién es de los dos Annex Crafts Lepe Bowser Evolucionando Somos los Gamers Santiago Ángel Mirad Temper Nos he agitado a todos eh De verdad muchas gracias a todos Por estar acompañándome En mi primer día En la nueva isla Muchas muchas gracias Si me dais alguna rama Os lo agradezco más Alguna ramita por favor Bueno es que no me ha dicho Ni siquiera cuántas ramas Necesitaba Creo que ya he cogido 5 ¿No? 4 Me pedirá 5 o así 5 Pues 6 ¿Tú qué haces limpiando? Necesitaba que te refresca la memoria Pulsa Y para recoger objetos Vale me está pidiendo yerbajos Yo recogiendo ramas Los yerbajos hay un montón por aquí Son 10 Si pero igualmente El no me había dicho los números eh Me ha dicho algo de una hoguera De las ramas Y bueno normal Estaba ahí con las ramas Jordi Gracias por suscribirte Te doy la bienvenida Al canal Hay que poner esto más rápido Así me salen antes las alertas Perfecto Bueno no sé cuántos llevo ya 22 Es que los yerbajos Empiezas a A llevarte yerbajos Y al final Ah 10 ramas Pero si me has dicho yerbajos No entiendo lo que me está diciendo Este hombre ya eh Me está mareando Se está riendo de mi Mira me llevo la piedra también Ya de paso No la vaya a destruir De otra manera Nicolás Gracias por suscribirte Ya es por aquí Me va el directo Muy rápido eh O sea muy poco retraso Como 2 segundos No sé por qué Bueno Mejor No sé cuántas ramas llevaré ya Francisco Gracias por seguirme Te doy la bienvenida Al canal A ti también Un saludito Bueno bueno Salva Ya veo que has encontrado Otras ramas O incluso Se has traído de más Esto es eficiencia Y lo demás son tonterías Bueno Me iba a ir a las 10 que te pedí Vale No si quieres te quedas con las otras eh Las 5 vallas que te darán Bueno no Eres tú el que me da las vallas Por las ramas En verdad Mr. Vix Un saludito Me alega contar con alguien Tan diligente como tú En esta isla desolada Ahora solo falta encontrar algo para comer Mientras tú buscabas las ramas Yo he examinado la fruta Parecen naranjas Y huelen Y saben como tal Y tienen un color también Naranja ¿No? ¿Verdad? También Tucci Un saludito Miau Tengo la certeza De que son naranjas ¿Te importaría ir a recoger 6? Vamos a ver Ha dicho que ha ido a examinar las naranjas Si no te mueves de aquí No te puedo ni siquiera mover A ti te puedo mover Sí Y a ti también A ti no ¿Tú me haces algo? Hacer caer las naranjas del árbol Es muy sencillo Digo A ver si me hace craftear algo ¿Cuántas tengo? Tres Pues Tres más Por aquí Yulen Un saludito Me iban a naranjas Voy a traerle más Voy a hacerle un poco la pelota Le voy a traer 9 naranjas Un poquito de pelota Mira Tom Nook 9 naranjas Muy bien Sabía que haría este trabajo a la perfección Guardé estas naranjas No me dice que he encontrado más Para estos no te traigo 9 Sabes que tienes el DLC después de haber borrado los datos de guardado Bueno no he borrado aguacate O sea no he borrado la isla Así que Bueno el DLC lo sigo teniendo en la otra Switch Con aguacate Con mi anterior isla Y el DLC sí que lo sigues teniendo porque lo has pagado Lo que no tengo es el progreso evidentemente Porque está en la otra isla Así que veremos a ver cómo se desbloquea Porque el DLC hay que desbloquearlo Lo pagas Pero hay que desbloquearlo dentro del juego No sé Qué requisitos hay Así que veremos a ver cómo se desbloquea Algún día de estos mira Tom Nook Oye pues mira Ya puedes hacer esto Y que gracias por suscribirte Me han salido ahí unas alertas Y no las he podido leer todas Lo siento Pero un saludo Y muchas gracias por suscribiros Bienvenidos al canal Se viene un agosto Interesante Por fin pudo daros la bienvenida a nuestra A vuestra nueva isla Como es debido He participado en muchos proyectos a lo largo de los años Pero este es el más emocionante de todos A edad de desarrollar una comunidad Desde cero A ver dime ya que quiero poner el nombre de la isla Aún no sabemos Estamos en tierra de nadie Porque no tenemos nombre Ni nada Eso solo significa que el reto será un poco mayor Y estoy seguro de que con esfuerzo y perseverancia Transformaremos esta isla cierta en Guacamole En guacamole No, no ¿Te imaginas? Transformamos la nieve en guacamole De comer Esto bueno Nos haríamos ricos Bueno nos quedaríamos sin nieve Sin agua Igual Nos deshidratamos Pero bueno ¿Qué nombre podríamos ponerle? A ver qué nombres dicen Alexis y Bobo He tenido una gran idea Ya que sois los primeros residentes de la isla Os corresponde a vosotros ponerle un nombre Que cada uno piense en un nombre Y lo someteremos a votación Que lo decida la mayoría Venga A ver qué eligen ellos Yo voy a poner Guacamole O igual no me cabe Yo creo que sí que cabe ¿No? Guaca Tiene que Una letra más que aguacate No me deja Nah, sí que me deja Guacamole Está bien escrito ¿No? O he puesto alguna letra mal Alguien normal Si no sale la suscripción Es que no la tendrás pública ¿Vale? Pero bueno Un saludito a ti también Muchas gracias por suscribirte O igual es que ya estabas suscrito de antes Si estabas suscrito de antes Y le das a desuscribirte Y luego volvete a suscribir Creo que no sale Así que No vale hacer la trampita Guacamole O igual sí La verdad es que no lo sé Pero bueno Si hacéis eso Perdéis la antigüedad del canal Que a mí me sale a ver Este usuario está suscrito Desde hace siete meses Yo Interesante Bueno, está bien escrito Guacamole ¿No? Guacamole Yo creo que está bien escrito Es que Me quiero asegurar No vaya a ser Eso es un aguacate Es Bueno Como una salsa ¿No? Por decirlo de alguna manera Que se puede hacer A partir del aguacate Por eso se llama guacamoles Son islas que se complementan Sí Venga va No incluyas información personal Que no Que guacamole Es una palabra muy bonita Aunque igual me trabo un poco Al decirla Guacamole 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 Si dices guacamole Tres veces en el espejo Por la noche En vez de agua Por el grifo Sale guacamole Bien ¿Está listo todo el mundo? Decid todos a la vez En voz alta El nombre que os ha ocurrido A ver, a ver Atención Alexis y Bobo ¿Cuáles son vuestras ideas? Listos Ya Bravisla Vigorencia Vallalandia Nukitón Oye Pues no son malos nombres Pero guacamole Mola más Cuanta variedad Sí, sí Todos estos nombres Tienen mucho potencial Ahora vamos a votar Dile los nombres por orden Y cuando oigáis El que más os ha gustado Aplaudid Venga, aplaudimos Cuando aparezca el nuestro Empezaré por el tuyo Salva Ya que pareces muy entusiasmado El nombre que Salva Ha sugerido es Guacamole Venga, aplaudid todos en el chat Venga, voy a aplaudir yo también Aplausos, ¿no? Aplausos Si os gusta guacamole Aplaudid Ahora soy el único que aplaude La verdad es que no nos gusta El nombre de guacamole Poco aplauso veo Ahora, ahora, ahora Guacamole Oye, para aplaudir Ahí está A Tom Nook no le gusta A Tom Nook no le gusta El nombre de guacamole No aplaude En el chat sí En el chat sí Ala, que reacción tan positiva Me parece que habéis aplaudido todos Sí, sí Madre mía el chat Madre mía el chat Se van a pensar que estamos spameando o algo Somos la naranja Ay, la re naranja Claro, en vez de la re cereza Ahora somos la re naranja En guacamole Ala, que reacción tan positiva Me parece que habéis aplaudido todos Sí, sí No menos tú Tú no En ese caso Si todo el mundo está de acuerdo Vamos a quedarnos con guacamole Toma Mola, saco Es el mejor Espléndido Entonces a partir de ahora Esta isla se llamará guacamole Gracias, gracias Por esos zapatos Gracias, gracias Perfectísimo Bueno, salva Has demostrado que posees Gran iniciativa, creatividad Y muchas ganas de ayudar Me gustaría contar contigo A la hora de tomar futuras decisiones Que conciernan a la isla Por eso he decidido nombrarte Portavoz vecinal de guacamole Sí, sí Toma Ole Por encima de vosotros Bobo y Alexis Toma ¿Puedes decir algunas palabras a los vecinos? ¿Es un honor? ¿Algunas palabras? ¿O me esforzaré? Intentaré esforzarme Por cierto, no he visto ninguna bola de nieve Igual no es tan para que no pudiese hacer un muñeco de nieve Porque como eso no hace falta pulsar ningún botón ni nada Simplemente empujando Bien, ya hemos decidido un nombre Para la isla Y nombrado un portavoz Yo diría que ya ha sido suficiente por un día Es hora de irse a descansar No sin antes brindar ¿Y esto? ¿Estas bebidas estaban? ¿En? ¿En aguacate? ¿O es nuevo? ¿Esto es nuevo? No me suena, la verdad Ah, vale Es zumo de naranja Vale, vale, vale Es zumo de naranja En aguacate Supongo que sería zumo de cereza Vale, vale Entonces sí que supongo que estaría Tiene sentido Es zumo de naranja Claro Y ya está De fruta recién recogida por nuestro portavoz De nada Sin más dilación Un brindis por guacamole Y por la felicidad de sus residentes Salud Chin, chin Alguien se lo bebe Nadie se lo bebe, eh Es que en verdad hemos llegado aquí Y esas naranjas No sabemos cuánto tiempo llevaban, eh Oye, a mí no me dan el zumo Joder, tío Ay, qué bonita es mi isla ¿Me podrá salir avispas el primer día? No, pero una rama sí Mira, aquí tenemos otra roca Vale, he destrozado una roca Pero hay más, eh Tranquilos ¿Y aquí puedo entrar el primer día? Estamos montando una oficina de gestión vecinal En esa tienda Pero aún no está lista Vamos un poco más de tiempo Que terminemos, sí Vale Mira cómo baila Mira cómo baila Vamos a dejar la focata encendida Si estás cansado no te cortes Y voy a tu tienda a descansar Habla con el señor Nook Antes de eso me tengo que hablar con él Y si tocando la pandereta Qué bonito ¿Qué tal, Salvatore? ¿Estás pasando bien? Vaya idea de emociones, eh Necesito descansar Necesito descansar A ver, voy a darme una vueltecita, ¿no? O algo Una fotito por aquí Si tuviese el nucófono este Igualmente puedo hacer una foto Así Sin encuadrar mucho la foto Ay, no quiero que aparezca el mapa ¿Cómo quito el mapa? Eso creo que es después Ahora creo que no puedo Aquí Con la aplicación de capturas Es que no puedo de otra manera El mapa Es que la verdad es que no me acuerdo Cómo se quitaba Ay, no Que iba a guardar Pues no sé No puedo hacer fotos Con lo bonito que es esto No sé Oye, Bobo Qué bonito con la pandereta, eh Esta ambientilla Hace que me sienta Como si estuviese de vacaciones Chirpi Pues no estamos de vacaciones Hay que trabajar Es agosto Pero trabajamos aquí Brindar con zumo de naranja Hace que me sienta como en casa Desde ahora Como si yo fuese tu hermano, atleta Ay, mira que bobo Más que Paquito, eh Paquito que me denunció Y aquí está Alexis Pues nada, voy a hablar ya con Pa... O sí, con Paquito Con Tom Nook Y le voy a decir a que quiero descansar Es que no sé si me manda a casa directamente O me da una cama Igual me da una cama, ¿no? Dame una cama Creo que necesito una cama Pero antes de que te vayas Quiero darte esto Ahí está Una cama de campaña No es muy agradable Dormir en el suelo Así que ponla en tu tienda Yo me adapto a donde sea Lo más blandito Móvete con la palanca izquierda Bla, bla, bla De acuerdo ¿No os puedo apagar la fogata? O sea, yo me voy a dormir Y vosotros seguís aquí de fiesta Qué bonito, ¿eh? Qué bonito Claro, es que ya ha llegado la hora de Mappy Tengo que irme a dormir ¿Y puedo colocar aquí la cama? Nah, no me deja aún No me deja No hay peces tampoco Hay copos por ahí Aunque no podemos recogerlos Porque no tenemos red Pues nada Nos vamos ya a dormir, ¿no? Así nos aparece Alguien en nuestros sueños ¿Nos vamos a dormir? ¿O falta algo por hacer este día? Bueno, nos vamos a dormir Pero vamos a continuar con la isla, ¿eh? Por supuesto Que así se hace de día Y creo que ya aparece En la hora en la que estamos jugando A mimir, a mimir, a mimir Se ha dicho Venga, nos vamos a dormir A mimir Va, que hay que hacer estas cosas rápidas Porque quiero al menos hoy Que aparezca un nuevo vecino, ¿eh? Uy, ¿esto? Regalitos Toma, ya tengo luz ¿Y la radio puedo ponerla? Perfecto Esto aquí Pim Bueno, nada, sí Así se ve mejor Y la cama aquí Y voy a dejar una Una roca aquí Bueno, no A ver si luego Luego no voy a saber que estaba ahí Tío, la has puesto al revés Da igual Bueno, no, da igual No, no me puedo No puedo dormir si está así Ponla bien, tío ¿Qué te cuesta? Parece que sea nuevo en Animal Crossing Yo, ¿eh? Así Perfecto He hecho una cabezadita Sí Ah, nos lleva al mundo de los sueños ¿No? ¿Qué sueño? Oye, pues suena el mismo sueño, ¿eh? O sea, suena el mismo sonido Que cuando vas a la casa del sueño Estaba siendo atravesado A mí menos no castigado Totaqueque Así Que te has independizado A todo Kanitsche le llega su momento De salir a descubrir el mundo, ¿eh? Me parece perfecto Así podrás hacer lo que quieras Cuando quieras Y donde quieras Sí Ya tengo una nueva vida Libre Ya soy libre de la justicia Que miedo Totaqueque aparece en tus sueños Bueno Sí ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con Totaqueque? Podría llevar algo de ropa Totaqueque, la verdad Me intimida un poco Mientras no me pegue Un guitarrazo en la cabeza Para despertarme Bueno, sí Si no te importa Que este Totamundo Esté de la vara Con un consejo Es fácil confundir la independencia Con una soledad No cometas ese error Chihuahua Buen consejo Totaqueque Hay que hablar Hay que hablar Hay que hablar Rodéate de amigos Son lo mejor Mientras tengas colegas cerca La vida te tratará bien Perdóname Pongo a hablar Y se me va la olla Tócate una cancioncita ¿No? Venga Mmm Totadisco La verdad que no me acuerdo Cual es Totadisco Yo es que confundo Totadisco y Totapop Pero bueno Bueno, ¿cómo me dices? Pekinés ¿Estás listo para despertar Y comenzar tu nueva vida? ¿Compartir un paraíso natural Con tu gente? ¿Dónde hay que firmar? Me apunto con los ojos cerrados Pues vente a vivir con nosotros Bueno, tú te camuflas Con la nieve Un poquito Para ti ha llegado La hora de abrirlos Cuando despiertes Vivirás al ritmo de la vida real Hay que se me paga el monitor Disfruta de la vida isleña Nos vemos Tócate algo Totakeke Vaya sueño más raro ¿Eh? He llegado con un perro Que tocaba la guitarra Salva, ¿estás ahí? Ahí dice Llevas durmiendo cuatro días Perdona, no quiero despertarte Pero tengo que hablar contigo Sobre algo importante ¿Sí? Sal cuando estés listo ¿Puedo cambiarme la ropa Y quitarmela y todo? Tengo cafetines ¡Qué feos! Cuando tengo un armario Los guardo ¡Ey! Estaba aquí Silvita Silvita Hola ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Qué sol! Soy un vampiro ¡Uy! ¡Pues era de noche! Aquí estás Espero que hayas descansado bien Desde luego no editabas Porque ya ha pasado un día Desde que te fuiste a dormir Sí, sí Bueno Un día O una noche A ver si he dormido más de la cuenta ¿Tanto he dormido? Pues sí Normal estar cansado Después de un largo viaje Para iniciar una nueva vida Hablando del tema Quiero darte algunas cosas Que te serán útiles Para vivir en nuestra pequeña isla Primero necesitarás uno de estos ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Móvil! El nuevo glucófono Z Flip Patrocina Masterchef Aguacate La versión de Bubblegum de Silvita Es la mejor Es tu propio glucófono Los hice fabricar especialmente Para los residentes de la isla Interesante Ah, tenemos que comprobar Que funcione correctamente ¿Puedes entenderlo un momentito? ¿Sí? A ver ¡Uy va! A ver Bienvenido Gracias, gracias Móvil Toma Ya puedo hacer fotos Lo único que me interesa Del móvil Parece que tienes cobertura Demasiada noche de travesura Cobertura Muy bien Ya puedes guardarlo Así es como Alguien se hace Dependiente de un móvil Oye ¿Y el cargador? ¿Qué? ¿Has usado alguna vez un móvil? No Nunca La verdad es que no Vaya Bueno, casi es mejor así Para adaptarse a esta isla tan rústica Vamos Que no te preocupes por el móvil Seguro que le coges el turco muy rápido Sí, sí Verás lo útil que te resulta Para la vida diaria Ah, sí, sí Me gustaría hablarte de una aplicación Que te ofrece consejos muy útiles Normalmente te la cobraría Bueno, bueno Ya está metiendo un poco la patita De Cuidado con las Con las transacciones de vallas Que ya aquí Ya empezamos A sacar dinero Como acabas de llegar Voy a hacer la pista gorda Se llama manual insular Y me da igual No lo quiero Vaya, ¿lo dices en serio? Supongo que prefieres descubrir Los secretos de la vida En la isla por tu cuenta Lo respeto Sí, sí No sé si cambias tu opinión Y al final quieres la aplicación Pásate A ver Tú dame la aplicación Pero no me expliques nada Jolín, ya me he quedado sin la aplicación Todo por decirle que no Aquí tienes la factura detallada Bienvenido a ti también, Tom Nook Bienvenido Gracias, ¿eh? Lo incluye todo Billete de avión Alojamiento Mano de obra Tasas Y por supuesto Tu nucófono Ah, encima el nucófono No me lo regalaba Perfecto Vale 49.800 vallas Eh Le digo, vale No, no tengo vallas Jejeje Qué chistoso Veo que te van las bromas Salva Alto, ¿dices en serio? Ah, claro ¿Cómo se me ha podido pasar? Si me dijiste que no me llevase vallas de aguacate Lo has hecho aposta Te estás riendo de mí Sabes que ahora soy pobre Las vallas son la divisa que usamos en guacamole Sí, al sé Te estoy tomando el pelo Bueno, lo de que no tengo vallas es verdad Puedes pagar los gastos de factura en millas Empiezo vallas ¿Quieres saber cómo? Se está riendo de mí Se está riendo de mí Aguacate es mi isla principal Esta es la secundaria Con el programa de millas nook ¿Millas? ¿Qué es esa cosa? Bueno, voy a pasar esto porque ya me lo sé Me está un poco Contando cosas que ya sé 5.000 millas Esto es facilito, ¿no? Bueno, yo creo que está hecho para que pagues con millas A no ser que quieras vender 400 4.980 No 498 naranjas Y pagamos la La deuda O 5.000 millas Qué bueno que millas Yo creo que aquí te las regalaban un poquito, ¿no? A partir de ahora el tiempo en la isla transcurrirá Igual que en la vida real Vale Ahí se estará cargando Perfecto Bueno, pues a ver si en esta isla se carga mejor Uy, ya tengo cartas Colín Qué solicitado Perfecto A ver Mi primera foto en guacamole No he salido con los ojos cerrados Toma Ay, me han dado millas por hacerme fotos y todo Foto de plantilla del archipiélago Pero bueno, ¿esto qué es? No he empezado a trabajar Y ya quieren ¿Y qué me ha dicho Nintendo? A ver A ver, Nintendo Me ha llegado el correo de Nintendo No, este no era el que yo esperaba Enhorabuena por la mudanza Esperamos que disfrutes del proyecto de hacer habitable una isla desierta Para apoyarte en esta iniciativa Aquí tienes un regalo que te será muy útil A ver, ¿qué es? Una Switch ¿Me regalas una Switch? No, un banco de picolaje ¿Qué podría hacer para memorizarlo? Pues leer las instrucciones Bueno, a ver qué tenemos aquí Mira, nuestro primer objeto Que lo podemos poner aquí Mira La foto de estos desconocidos Que no sé quiénes son Ay, Silvitas A ver Ha estado ingenioso, ¿eh? Vale, ya tenemos aquí un montón de millas Vale, aquí no tenemos millas Millas Nook Plus Eso no me acuerdo cómo se conseguía Pero bueno, ya lo conseguiremos Era bastante fácil Y saltar Tengo por aquí también Mira el pajarito ¿Cómo? Qué pajarito Vale, también creo que si Publicábamos aquí algo Nos daba puntitos, ¿no? Voy a publicar el mítico Hola A ver Es que estoy con el mando, ¿eh? Hola No me cabe la palabra, tío Uy, qué amarrar Aparece un dos Y una carita aquí feliz Perfecto Dame mis puntos Toma Puntitos Está aquí Anunciate Que me da 300 Marca tendencias Chismoso ¿Cómo? ¿Ya me puedo poner lo de chismoso? Pondemos también el mapa Que aquí es donde puedo poner Lo del minimapa Siempre oculto Siempre visible O oculto al moverse A ver, ahora mismo La verdad es que me da un poco igual el mapa Bueno, y siempre me da igual Pero ahora mucho más Voy a abrir esto Para que me desaparezcan Los mensajes estos Vale Es que me salga el punto de notificación Me pone nervioso Vale ¿Quieres llamar al servicio? No, era broma Era broma Bueno, de hecho hay un bug Donde puedes conseguir millas infinitas Creo Con el servicio este Podría hacerlo Y así me pago la casa ya A ver Me hay que cambiar el sobrenombre Poblador de una isla desierta Sí, bueno Marca tendencias Insulano Hijo Hermano Jolín Quiero los que he desbloqueado Bosque Campista Chismoso Perfecto Vale, ¿y qué tengo que hacer ahora? Conseguir millas, ¿no? Y pagar la casa Pero la tengo que pagar ya ¿O puedo adelantar algún día? ¿Solo tengo 1400? Tú, dame algo Dame millas ¿Por qué no me da millas? Chismoso Un poquito La verdad es que sí No te digo que no Salva, pasa tu pin dodo Yo no sé si me dejará Abrir la isla aún Tendré que avanzar un poco, ¿no? Ahora lo probamos A ver si me deja abrir la isla Pero igualmente Ahora mismo no voy a abrir la isla Porque seguro que Me traéis 25.000 regalos Y yo quiero Empezar al menos Pagándomelo todo Sin regalos y sin nada Qué bien nos lo pasamos alrededor de la hoguera Que sí Además que aquí tampoco tengo nada No podemos jugar a ningún juego No tengo puentes No podemos jugar al escondite Podríamos hacernos fotos Señoras, ¿qué haces? ¿Lo puedo entetear? No te cortes y pregúntame Pues dime Quiero puntos ¿Cómo lo consigo? El señor Sunknook se encarga Vale, tengo Me puede comprar y vender cosas Vale Bueno, simplemente creo que tengo que mirar aquí Lo que puedo hacer, ¿no? Pescar 10 cosas Vale, poder saludar a vecinos Aquí tengo que mirar aquí Aquí tengo que mirar aquí Vale, bichos Plantar flores Vender frutas Vale, si vendo 20 frutas Me dan cosas Hola, te saludo para que me den puntos, ¿eh? Bueno, y también me caes bien, Alexis Venga, va Sí, me caes bien Me pica el pie Bobo, no digo tu vecino, Bobo ¿Cómo? Me está insultando Julen ¡No! Espero que no seamos solo vecinos Sino coleguillas inseparables Novi Novi o chato ¿Qué me dices, Alexis? Yo ya no sé qué me quiere decir Creo que chato es de todas las uchi Y Alexis Sí que dice Novi Proyecto para sol de hojas Ay, me está dando cosas Pero si no me las sé aprender Si mi aldeano es tonto No sabe leer Me dice Este papel, ¿para qué servirá? Si nunca te ha coincidido trabajar con un proyecto hasta ahora Habla con Tom Nook Sí, bueno, básicamente Creo que al principio del juego Lo que había que hacer era hablar con Tom Nook Y él me daba cosas para hacer Pero bueno, ya que he visto lo de vender 20 naranjas Lo voy a hacer Que ya tenía 3D antes Tengo 9 Me hacen falta 4 árboles más No he destrozado tantos árboles, ¿no? Creo que puedo conseguir 9 árboles más O sea, 4 árboles más Ahora aquí Sí, están aquí todos Perfecto Igual por quitar hierbajos también me dan puntos Pero bueno Naranjitas Sí, Bobo es mi vecino deportista El que me ha tocado Que está aquí pescando Oye, dame esa caña ¿Cómo puede ser que tú ya tengas caña y yo no? Es guinces y torceduras No hay forma de pescar nada Ay, me ha dado también millas ¿Por qué? Por ser sociable Ah, no, por hablar con Alexis No me ha dado los puntos ¿Por qué? Alexis no es un vecino No es una persona Con la que hablar Un poquito de bullying, ¿no? ¿Cómo que 10 naranjas? Ah, vale, que se separan Es verdad Vale, ya tengo 22 Voy a entrar dentro del edificio Porque supuestamente están ahí Tom Nook y Tendo O Nendo No sé quién está ahí La verdad Los hierbajos a mí Personalmente me gusta Quitarlos al principio Porque luego me da algo de pereza Sí, cuando hay muchos Da un poco de pereza, ¿eh? Pero por ahora No los voy a quitar Porque es que si no Se queda muy Muy lisa la isla Cuando tenga que decorar y demás Pues sí Pero ahora mismo ¿Cómo que no? No sé Seguramente me pida ahora 50 hierbajos o algo así, ¿no? Me suena Como ves nosotros También nos hemos instalado ya Ponte cómodo O al menos tanto como puedas A ver si quieres algún consejo Vale Materiales Herramientas Una cosa más Taller de bricolaje Madre mía Muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas Que tengo que aprender No me acuerdo ya Ni lo que me has dicho ¿Tú eres Tendo o Nendo? Vale, tú eres Tendo Tú no pierdes el tiempo, ¿eh? Aún estamos montando el negocio Pero ya tenemos un pequeño surtido De productos para los vecinos Vale Oye, pero ¿No te podía vender cosas? Por cierto En este estacionamiento No nos dedicamos solo a la venta Sino también a la compra Vale, vale, vale Esto es lo que yo quería También podemos darte algo Por los hierbajos Vale Te quiero vender Pues las naranjas Y así ¿Cuánto gano? ¿2.000 vallas? Oye, pues ya es Bastante, ¿eh? Quiero vender algo ¿Veintiuna? Vale, sí Veintiuna Es verdad A ver qué cosas traes Déjame que haga cuentas Perfecto Ya tengo vallas Bonitas vallas Comer frutos de energía No lo voy a hacer Mundo más Bueno, igual sí No me la quiero comer Vale Me han dado puntos por aquí A ver cuántos Perfecto 300 más Pues ya tengo 2.000 puntos 2.000 puntos 2.000 vallas Y 353 likes ¿Cómo? Muchas gracias Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Soy todo oídos Vamos a aprender ya recetas Creo yo Mi taller de bricolaje Porque si no creo que no me puedo hacer Ni siquiera la caña De cabeza Enséñamelo todo A ver, a ver Pongo a enseñar a la caña Y la red, ¿no? Bienvenido al taller de bricolaje Aunque puedo Que llamarlo taller Sea demasiado pretencioso Cuando veas lo fácil que es el bricolaje Entenderás a qué me refiero A ver Lo básico es reunir materiales Seguir los pasos de un proyecto Y fabricar el objeto En un banco como este Luego vamos a fabricar Una caña de pescar Vale 5 ramas Vale, ¿puedo fabricar yo Lo que me dé la gana? No Pero igual me puedo aprender Ya esto, ¿no? Que esto es lo que me interesa Pues no puedo Vale, me hace falta 2 ramas más Porque tengo 3 Jolín, tío Salva el pin Es que no me va a dejar abrir Igualmente No voy a abrir ahora Ramas por aquí Ya tengo 5 Me pidiera más Para después No, la pala Creo que hace falta Algo más ¿Más puntos? ¿Por qué? No quiero ya más puntos Ah, por vender Toma Ahora sí que no tengo más Mira, Alexis tiene una red Y Bobo tiene una caña Que me lo den a mí Y así no tengo que craftear nada ¿No? Tablas rígidas La pala Claro, tendría que hacer primero Un hacha Supongo De estas Que se rompen Elige el proyecto En el banco de bricolaje Vale Aquí está Ah, no me deja ir rápido Estoy dando al botón este Para ir rápido Y no me da No funciona No funciona Sabes, es mejor Gracias a ti Me compré el Animal Crossing Ahora mi juego favorito Muchas gracias Me alegro mucho Dinopedia Animal Crossing Al poder Ha quedado perfecta Sí, sí Como veis Fabricar herramientas Es muy sencillo Si conoces los detalles Aquí concluye Mi taller Pues perfecto Vaya taller Me ha hecho Me envía cositas Al glucófono Ah, vale Echar la aplicación De las recetas Que no las tendremos Vale Ahora sí que me las puedo aprender Claro No me había fijado Que me faltaba eso Por supuesto Puedes quedarte Con la caña en deble Que acabas De tal No es muy resistente Vale Pero nos da para 10 peces Que es lo que Nos da puntos Para poder pagar la casa Vale Ya me puedo aprender esto Aunque bueno En un principio El banco de bricolaje Usaré el de aquí Porque si no Gastaré materiales Y ahora mismo No es que tenga Muchos materiales Vale Para solo hoja ¿Y qué más? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué podías hacer? Esta isla tiene Un ecosistema muy diverso Viven especies De lo más variopintadas Aparece nosotros Vale Tengo que cazar peces Y tú habéis dicho Que vendías cosas ¿Venderá...? Pues no Ah, sí, aquí está Redes también me vende Pues creo que la voy a comprar ¿La compro o no? Bueno, luego puedo entrar Compro la red O luego puedo Craftearla Supongo que si traigo peces O algo así Me dará la red Tom Nook ¿No? O algo así ¿Qué pasa con Bruno? Pues vamos a pescar A ver que nos encontramos Va, que mi primer pez Sea una lubina Por favor Estoy deseándolo No hay ni un pez Se lo se va todo desbobo Jolín, tío No hay ni un pez Tom Nook Esta isla está ¿A qué isla me has traído? Se han congelado Todos los peces Hay una mariposa No hay peces Me está engañando Tom Nook Vale, aquí hay uno Está muy lejos ¿Y eso hay una cascada ahí? Ah, vale Está al revés Vale Pez Date la vuelta ¿Eh? ¿Por aquí? Ah, tío Me odia el pez Estarán los peces Ah, mira Bola de nieve Puedo construir un muñeco de nieve Ya Bueno, depende Si no está la otra bola de nieve Por aquí, no Te voy a quitar el pez Bobo Por no darme la caña Igual lo pierdo, eh Vale Primer pez ¿Qué es esto? Bien Un pez sol Toma Es especial, ¿no? Un poquito Lo podría vender O lo podría donar Para que Venga Sócrates Creo que tengo que donar Cinco cosas, ¿no? Nada No hay más peces Estarán todos Spawneados En zonas En las que no puedo llegar Vale Están Las dos bolas de nieve Voy a hacer un muñeco de nieve Pero ya de ya Vamos Anda que no Bueno, igual no me deja Pero yo voy a intentarlo Tengo las dos bolas de nieve por aquí Así que voy a hacer el muñeco de nieve A ver si no la rompo O la tiro por ahí Bueno, ahora está fácil hacer la bola Porque como todo es nieve A ver ¿Dónde está La otra bola? Aquí está Mira, quiere romper el bicho ese Ojalá tener caña Para romperte O sea, para romperte No cazarte Vale Bueno, al menos me ha hecho grande la bola Y ya puedo hacer esto Muchas gracias, bicho Vale Primer muñeco de nieve del año Bueno Del año no Pero De guacamole sí A ver si lo hago bien Que es que hace mucho que no hago uno Yo creo que esto es un poquito más grande O ya está La verdad es que está bastante bien así Creo yo Vale, funciona Encantado de conocerte Tenía muchas ganas de conocer a la persona Que no paraba de hacerme girar de aquí para allá Soy Copito, por cierto No estaré aquí muchos días por aquí Así que disfrutemos al máximo Toma ¿Qué te parece si comparto contigo Uno de mis proyectos de bricolaje? No No tienes una caña Caña iceberg No, una caña No, una red Caña ya tengo Y un copo de nieve XL Madre mía Están dos cosas aquí Que no voy a hacer en la vida Bueno, a ver, en la vida Ahora mismo es No es mi prioridad Hacer una mesa iceberg La verdad Pero bueno, me dan puntos Por hacer un muñeco de nieve, ¿no? ¿O por qué? Tecnófilo pegado al móvil No sé ¿Arte? ¿Esto de qué es? Ah, por hacer muñeco de nieve Perfecto Toma Esto en verano no se puede hacer A ver si sale algún pecillo más por aquí Pero es que yo creo que están todos en otros lados ¿Puedo entrar en las tiendas y campañas Si no están los vecinos? No Pues nada No puedo A ver si el pez este que estaba por aquí Se ha movido o algo No sé, pero no está Tío ¿Dónde están los peces? Aquí hay uno Ven aquí, bonito Ven aquí conmigo Ay Me he puesto nervioso Joder, tío Para un pez que había Vale, aquí hay otro Lo que no sé es si habrá contado para la red Y entonces puede que se me rompa No se me rompa la red, por favor Vamos a ir 10 Bien He pescado un gallo Este día Pero los peces Quiere que se los done a él O no, la verdad es que no lo sé Voy a dar la vuelta hasta donde está La oficina esa Y voy a entrar a preguntarle Si quiere él los peces O qué Voy a cerrar los ojos Porque así es como pescaba yo antes Al principio Cerrando los ojos Y guiándome por Por la vibración del mando Oye, me están tocando peces caros, eh A ver si voy a pagar la casa con vallas La verdad es que no sé si habrá alguien en En la vida que haya pagado la casa con vallas O sea, el primer préstamo Igual lo intentas pagar con vallas y te dice No, no Era broma El pez ese que sigue huyendo Bueno, igual puedo comprar una pértiga, ¿no? Claro, igual No me he fijado Pero igual puedo comprar una pértiga En lo de Tendo Y este pez, tío Ah, vale Pero, pero mira como nada Eh, chaval Ahí está Toma, la primera A ver qué es Perca amarilla, ¿no? Sí, perfecto Pues creo que voy a comprar la pértiga ya Porque así luego el museo creo que puedo Hacerlo en otro lado O casas o algo de eso No lo sé Tío, pez A ver si puedo poner eso en la cara para que lo vea Ahora Pues lo voy a asustar creo yo Porque este tío Me está fastidiendo No puedo asustar No, se va No he podido ni asustarlo Asusto a ese Voy a entrar en la oficina a ver si quiere los peces O por qué quiere que pesque Y mira a ver si también hay pértiga Y así No me pasará más esto No creo que haya pértiga, ¿no? ¿Qué me decís? La pértiga te la da Sócrates Entonces no No me la vas a vender tú ¿Verdad, amiguito? No, no quiero vender nada Igual vendo esta naranja Me la voy a quedar por si Me hago un zumito De naranja A ver, ¿qué ha llegado hoy? No, no hay pértiga Confirmamos Pero tenemos para plantar flores Y con eso también nos daban Puntos Estoy por comprar la red ¿La red la compro? ¿O me la da la Tom Nook? Es que no me quiero gastar, vayas Soy un poquito rata La escalera creo que te la da Tom ¿Qué hago ahora? Ah, no, algo de fauna Vale, aquí A ver qué traes ¿Qué he comprado? O sea, ¿qué he traído? ¡Ay, es uno a uno! Una perca Es curioso que has encontrado una perca amarilla en esta isla Vale Se me acaba de ocurrir una gran idea Un amigo mío Sócrates Es el director de un museo Vale Creo que me pedirá cinco Y nos enseña la aplicación esta de los peces y demás Blah, 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 blah Ya tienes la red de red Ah, vale Muchas gracias Vale, pues me la crafteo yo Espero que siga así Anda con nuevos descubrimientos Vale Voy a darle todos los peces estos ¿Se lo puedo dar todo de golpe? Nah Bueno, no pasa nada Uno a uno y mientras voy leyendo el chat El más avanzado es Tom No en Nintendo Después Bobo Después Salva Después Alexis Y por último los Dodos ¿Cómo? Mañana subirás directo Mañana subiré un vídeo Eh, jugando las nuevas pistas De Mario Kart 8 Deluxe ¿Vale? Y el viernes seguramente hagamos otro directo Continuando con esta isla ¿Vale? Pero bueno, vamos a continuar En este mismo directo ahora Quiero llegar a que llegue un vecino al menos No sé si eso será mucho o qué Pero bueno Creaciones Fabricar un hacha Vale, ya puedo fabricar el hacha Con eso puedo fabricar la pala Cosas así No Jolín, me pego en los dientes Me han chocado los dientes A ver, algo de fauna Sí, sí, es que soy aquí Muy fabuloso ¿Va a haber más de chef aguacate 2? Sí, lo habrá Pero No sé cuándo, la verdad Antes de que acabe este año Yo creo que podré traerlo ¿Todos los capítulos de guacamole Van a ser en directo? En un principio sí Igual hago alguno así Un poco separado y demás Toma maldad Eh, plantas Pero así en un principio Serán en directo Para así poder decidir Todos juntos Donde ponemos esta casa No sé qué ¿Vale? Que sea Guacamole será un poco más Isla de todos Aguacate He decidido yo bastante Pero en guacamole Vamos a decidir todos Poco a poco Tengo que mandar así Mándalo todo Mándalo todo Mándalo todo Hombre Y dime ya Que puedo poner más vecinos Si ya estos días No sé ni lo que estaba diciendo La verdad Pero bueno Ah, me están dando una regadera ¿Para cuándo más El chef guacamole? Al menos Que haya Suficientes vecinos Ahora solo tenemos Dos concursantes Vale, a ver Qué puntos me han dado El saber no ocupa lugar Vale Por aprender recetas Y ya Nos quedan solo 1800 millas Y podemos pagar la casa Ojito Está ahí Ahí ya Tienes que traer a Sócrates A Sócrates Lo tengo ya casi En la palma De mi mano Ah, por cierto Voy a mirar a ver Si tengo la red Pero bueno Si me habéis dicho Que tengo la red Será verdad No creo que me hayáis mentido Bueno, tengo la red Y tengo un montón de cosas La red El hacha ¿Y esto? Para la solo hoja Esto me lo ha dado Alexis Creo Y craftear Tengo que entrar dentro ¿No? Aquí fuera no hay Vale Pues voy a recoger ramas Creo que dan cinco también Igual que para la caña De hecho creo que puedo agitar El árbol directamente Y no coge la rama Dame ramas Dame ramas Porque las del suelo Yo creo que me las he llevado todas Vale Una, dos, tres Cuatro Vale Voy a ver si encuentro algún pez más Y creo que con un pez más Ya entra Sócrates Ya llegaría ¿No? Me suena que eran cinco Cierro los ojos Lo malo es que el mando pro No vibra tanto Como los Joy-Con Yo al principio No tenía mando pro Cuando empecé el Animal Crossing Creo Jugaba con los Joy-Con O un mando Que la vibración O sea Era un mando Que no era oficial de Nintendo Era Pues de otra marca O no sé Y la vibración Pues no No era como la del mando pro Era siempre igual No, pues con ese no jugaba Porque si no No diferenciaba la vibración Pues no me acuerdo Creo que era con los Joy-Con Con lo que yo jugaba ¿En qué puedo ayudarte? Algo de fauna Va, con esto Creo que ya viene Sócrates Con un Eperlano Finosalva ¿Podemos visitar Guacamole algún día? Sí, Guacamole La vamos a Bueno Bueno, al menos va a haber Una zona de minijuegos Así más chulos Más especiales Que haya zonas de minijuegos Así que En los directos También jugaremos en Guacamole La visitaremos Y como habrá zonas de juegos Pues podremos jugar por aquí Que sí Mándale el ejemplar Y a pesar Lo he mandado a todos a la vez Uy Me llaman un segundo Qué casualidad ¿Eres tú, Sócrates? No podías haber llamado En el mejor momento ¿Te acuerdas del plan Que estaba preparando? Pues ya está en marcha Ahora mismo estoy en la isla Que hemos decidido llamar Guacamole Se está riendo ahora ¿Qué, Guacamole? La fauna local es abundante Como yo pensaba ¿Quieres saber la densidad de la fauna? Pues no sabría decirte Con exactitud De momento he recibido Cinco maravillosos ejemplares ¿Cómo? ¿De verdad? Esto sería fantástico Pero ahora estoy Con un cliente Ya hablamos luego ¿Sí? Vale Disculpa la interrupción Era mi amigo Sócrates El director del museo Que te cuente Resulta que al final Vendrá a la isla Para ayudarnos a identificar Y bla 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 En fin ¿Qué va a venir? ¿Y esto qué es? Ah Para poner el museo Vale Aquí un pequeñito problema Y es que Aquí yo recuerdo Que la gente Quedaba para pasarle La pértiga A otra persona Y así podía poner Ya directamente El museo En otro lado Pero ahora mismo Nosotros Tenemos que poner el museo En esta pequeña zona Tío Que no pescas Ni una Está ahí media hora Pues Lo voy a tener que poner Por aquí Ya lo moveremos Porque la verdad Es que quiero que esté Un poco más alejado De mi casa Un museo aquí Venga sí La verdad es que Esto es bastante bien Me voy a llevar los yerbajos Alexis Vas a desaparecer Como no te quites De aquí Toca Rayana No sé si lo he podido leer bien Es que se veía muy blanco El fondo No lo he podido leer bien Pero bueno Un saludo Y gracias por suscribirte Voy a ponerlo aquí ¿Cómo de grande ¿Dónde es el museo? Es bastante grandecito Me cargo un árbol Pues no No quiero que te cargues el árbol A ver aquí Vamos a ver Imagínate Un museo en la playa No sé yo cómo sean las vistas después Pero bueno ¿Qué tal este sitio? ¿Bien? Yo creo que bastante bien ¿No? Carlos Jiménez Gracias por suscribirte Te doy la bienvenida al canal Yo creo que perfecto Vamos ¿Nando puedes ir a otro lugar? Sí Pero no tengo Traje de baño tampoco Mira me aplaude Ya puede instalarse Sócrates Ay Tendría que haber hecho foto Aplaudiendo David es un elefante Vale Bueno pues aquí Se pondrá Sócrates Voy a Seguir en este día Hasta que me diga Tom Nook Que me calle ya Y que ya no puedo hacer nada más Que igual es ya No lo sé Y adelantamos un día Dormimos Y nos adelantamos un día Ah salva ¿Has elegido ya un buen sitio? Pues sí Sabía que podía confiar en ti Muchas gracias Lidia Sócrates Que puede mudarse aquí Yo no quisiera que acabas Agotar el primer día Si te das piso En conseguir Millas para pagar el préstamo No me quejaré Con consejo Vale Voy a craftear una Red Manos a la obra Y así podré también Cazar bichos ¿Cuántos millas me quedan? Creo que Otra cosa que no sea Lo de las millas No puedo conseguir hoy Pero Si no he construido La casa hoy Igual Voy un poco Atrasado ¿No? No lo sé Vale Esto es de peces Me hacen falta 1800 Vale Esto es pescar Y otro es Conseguir peces diferentes Vale De aquí podré conseguir Creo 600 De cada uno Luego bichos Esto es saludar a los vecinos Está complicado También está complicado Vale Hacer herramientas También me da millas Y plantar flores También ¿Esto qué es? Conchas Vale Pescar consecutivamente Sin que se me Vaya ningún pez Pon más muebles en tu vida Ganarás millas En función de la cantidad De muebles Que coloques en tu hogar Vale Me sirve También Esto no sé Si puedo Bugearlo Vamos a probar Tienen que haber 10 a la vez O vale Que quita y ponga El mismo 10 veces De su modo será A la vez ¿No? Vamos a ver A ver si sale 1 o 0 A ver Vale Creo que puedo hacer O igual no Vamos a comprobarlo ¿Puedo poner Y quitar el mismo? Voy a probarlo así A ver si suma A ver si suma Jolín tío Llévame al mismo Que estaba antes ¿No? Lo hemos roto Hemos roto el juego Pues nada Yo voy a pagar Mi casa A este coste 5 Puedo leer el chat Mientras 6 Hola Vamos a hablar A Danilo A Elena A Alfie de Ventus A Jesner A Kramenmuchi No sé si lo he oído bien A Elena Rodríguez A Paquito78 Hace un diseño también Me dan por eso Pues ahora lo hago A Alexcraft Bowser Nendoki Ahí lo tenemos Natilla Arancha Victor Janer Karol Juancito de oro Giorgio Jampier Silver Beast Arancha Salva a las audas Un salvo Arancha Vale pues aquí tenemos Las millas Y luego el de casa Supongo que será igual ¿No? A ver un diseño muy bonito Patrón Cambiar el diseño Perfecto Ya me dan millas Luego el objeto este Que supongo que también Nos lo podemos llevar Si A ver Esto estamos consiguiendo Las millas Porque uno para pagar su casa Hace lo que sea Hace lo que sea Uy 500 encima Vale pues solo me hacen falta 1000 Esto con lo de los peces Ya lo consigo Pero también Me dejaba lo de los muebles En casa Así que voy a hacer lo mismo Pero dentro de mi casa Lo que no sé si aquí Si que contará Los objetos Pero bueno Vamos a probar Ay foto del archipiélago paraíso Me ha salvado la vida Aquí sí que cuenta Unidades De cosas Pues pongo la red Venga No cuenta No cuenta Como objeto Es esto Pon más muebles en tu vida Que no es en tu hogar ¿Por qué pone 3? Si aquí hay 4 al menos No entiendo Si hay 4 Debería salir al menos un 4 ¿No? Despedida Apagar No sé La verdad ¿Por qué sale eso así? Pues el de casa No sé lo que hacer Pongo el objeto este Y no me lo cuenta Igual no es Igual esta no es mi casa Me metió en la casa A otra persona ¿Alguien sabe? Tienes que ir de casa Para que cuente Ah ¿Y habrá contado ya? No Vale Vale pues lo dejo Y salgo Vale dejo esto aquí Y si pudiese dejar otra cosa Que no fuese la red Y así no tengo que volver a entrar Voy a ver si cuenta la red Es un objeto para mí Para mí En mi corazón Es un objeto Toma Gracias Ahí está 300 más Y me faltan solo 700 Que básicamente serán Tres recados Porque con dos A no ser que uno sea de 500 Entra por mi red Yo quiero mi red Salva me recomendarías comprar Animal Crossing New Horizons Hombre Pues yo la verdad Que sí que te lo recomendaría Yo es que lo juego un montón Si te gustan los juegos así de simulación Crear tu casa Decorar la Isla Y todo eso Pescar Es un juego muy relajante Yo creo que Animal Crossing Sí Además puedes jugarlo De la manera que quieras De decorar De vivir la vida De jugar de vez en cuando Tranquilitamente Tranquilitamente No sé ni lo que digo Se puede jugar de muchas maneras El copo ese Supongo que no me contará Como bicho No lo voy a cazar Porque se me va a romper Solo quiero bichos Y además un copo ahora ¿Para qué? Vaya Ahora que tengo la red en la mano No aparece ni un bicho Pues voy cogiendo ramas Porque A unas malas Puedo hacerlo de construir No hay ni bichos Ni peces ¿Qué hora es? La 1 y 40 Igual es la hora Pero bueno Antes había Debería A ver Había libélulas Y eso Vale Hay un pez aquí Ven aquí conmigo Mírame a la caña Por favor Vale 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 Eres mío ¿Este qué es? Amarguillo Toma A ver por aquí Vale Eso es un copo Va a hacer que desaparezca el copo Porque igual cuenta como bicho Y no salen más Pececillos Vale Ven aquí Ven aquí Era broma Te quiero No te vayas Voy a ver si poniéndome aquí Se va para el otro lado Un regalo Ay Si tuviese tirachinas Seguro que me daban puntos Mira donde se ha ido la mariposa Te odio Pero tiene que comprar O fabricar un tirachinas Vale Vale Venga Yo creo que sí Que me daban por explotar globos Vale Este pez ya lo teníamos Así que no nos suma Para lo de nuevos peces Pero para lo de peces Pescados Sí Ay Lo de vender conchas Es verdad Tienen que ser 10 ¿No? Toma Este es gordo Lubina seguramente Ah Bueno Teníamos que pescar una lubina Alguna vez en nuestra vida Dos No creo que haya 10 En total ¿No? Pero bueno Así vamos sumando A ver ¿Este qué es? ¿Una piraña? Puede ser No piraña Creo que es de río Una piedra Gracias ¡No! Mi caña Se me ha roto Pescando una piedra Ah Pero por romperse armas Armas también Armas Herramientas También me daban Pues perfecto Perfecto Estaba todo calculado Vale Ya me he perdido Tantas cosas que iba a hacer Ya no sé Qué puedo hacer Solo tengo 3 conchas No puedo vender Voy a fabricar herramientas A ver A ver qué me piden Hay un pez ahí Pero ya no tengo caña A ver qué me piden A ver esto Rama y piedra Me hacen falta ramas Tabla flexible Jolín Pero bueno Puedo hacer otra caña Y otra red En verdad Y así me lo dan Vale Pues voy a por ramas Y ramas Creo que había por aquí En verdad Por recoger aún Pero bueno Voy a agitar el árbol este Mientras llevo el chat O este mismo Avispas Madre mía Que estaba leyendo el chat Bueno si vendo eso Me darán millas O sea vallas Tío Estaba leyendo el chat Y porque ha sonado el Chín Porque si no No me había enterado Jolín tío Bueno pues tenemos un panal Podría haber A cazar a la avispa También si tuviese la red Jolín no sabía Que salían ya Avispas tío Pues ahora quiero Que me salga otra Y la cazo Uy dinero Voy a ver si me sale Otra avispa Y la cazo Y me dan 3000 vallas Vale Y el tirachinas No lo podía yo craftear O creo que me pedían Lo de la madera Flexible ¿No? Va venga avispa Ahora no sales Bueno voy cogiendo ramas Que me hacen falta también Ah no sale la avispa Ven Ven aquí Venga Ven Es que con todos los árboles Que hay Hay pocas posibilidades De que me caiga una avispa Pero no imposibles Como habéis visto ¿Cuántas ramas tengo ya? 13 Con 15 Ya puedo craftearme Cositas Nada De aquí también Me pueden caer objetos Que eso tampoco está mal Y vallas Pero bueno Si me caíse en millas Sería perfecto Vale Pues yo creo que ya tengo Todas las ramas Y a ti también te tengo Toma Una mariposa común Nada No hay avispas Para mí ya Me tienen miedo Me tienen miedo Venga avispas Aparecer Yo creo que ya le he agitado todo Es que hay muchos árboles Ahí atrás O sea Puede estar la avispa En cualquier árbol Creo que hay 6 Al día Como mucho Aquí está Venid aquí A tu casita Toma Avispa Mi segundo bicho Na 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 Bueno Creo que ramas ya tengo ¿Vendo la avispa O la dono? A ver Yo creo que es fácil conseguirla La puedo vender Y ya la conseguiré Otro día Avispas hay Durante todo el año No No puedo plantear naranjas Porque no tengo pala ¿La puedo comprar? Creo que tampoco A ver Le voy a vender cosas Creo que por vender cosas No sé si me daban millas La verdad Yo voy a vender esto Esto no Porque igual es más complicado Esto también Esto también Porque me pedían Lo de vender conchas Y la naranja también Te la vendo Venga va A ver ¿Qué me das? Bueno aquí me dará Unas 5.000 ¿No? 4.000 Bueno No está mal 6.000 Vayas ya Vale Voy a craftear Herramientas A ver si con suerte Me dan 5 O sea 500 Millas Vale Luego por aquí Otra caña Que esto nos hace falta Y luego voy a craftear Una red Pues Porque se me va a romper La otra Tarde o temprano Y el tirachinas Lo voy a comprar Porque No lo puedo craftear De hecho Aún Y eso No hay otra razón No lo puedo craftear Quiero comprar Un tirachinas Uy 900 900 Vayas Bueno no pasa nada Con la avispa Que he cazado Perfecto Vale Pues a ver Cuantas millas Tengo 300 300 300 No 300 No Me hace falta algo más Cabicho Vale Este es de bichos Esto también es de bichos Esto es saludar Bueno Yo creo que pescando Dos peces más Se consigue Ah no Que tengo más millas Vale Entonces ya lo tengo Creo Me han dado millas Por algo más No sé de qué Por comprar Toma Vale Pues ya tengo 5000 Vallas Ya puedo comprar la casa Mi primera casa La he pagado en 107 minutos Hola Hola Dime que puedo ayudarte Soy todo oídos Tus honorarios No es esto Ah no Es la máquina Quieres pagar los gastos En plan En total necesitas 5000 millas Quiero pagar Muchas gracias He sacado la italiana 5000 millas Y ni una más Vale Ahora miro la máquina Ya estás libre de deudas Ah Con la máquina Nos dan 50 millas Pero bueno 50 tampoco Varia de mucho Ya estás libre de deudas Y además vivís en una precisa isla ¿Qué más se puede pedir? Y no te lo temes Como una pregunta retórica Porque lo pregunto en serio Si, si ¿Estás a gusto En tu tienda de campaña? Pues podría estar mejor Lamento oír eso Nadie dijo Que vivir en una isla paradisíaca Sería sencillo Bueno Ampliamela Esas dificultades Verificar tal Con dificultades Me refiero a costes El dinero ¿Cómo le puede a Tom Nook? Tenemos un servicio De canje de millas Al acceder a terminal No podás canjearte en millas No te olvides de usar este servicio Espero que estés disfrutando Vale Uy ¿Y esto? Por la casa Has pagado el paid Toma Más Vale Voy a ver la tienda Uy la tienda La máquina esta A ver que me da ¿Qué despiste? Voy a explicarte Nah ya Ya lo entiendo todo Espero que saques el partido A estos maravillosos servicios Vale 50 millas Que por ahora no nos sirve de mucho Pero bueno Elige una opción Canjear millas A ver que hay Solo millas plus Vale Vale Oh y el manual insular Me lo iba a dar gratis Y yo le he dicho que no ¿No? Creo que era gratis Pues ahora lo tengo que pagar Bueno aquí no hay nada Interesante por ahora El ballero automático Vale Puedo ingresar vallas Voy a ingresar Mil A ver si me dan También millas Por usar el ballero Y el Telenook Podría comprar cositas ya Pantalón cómodo La verdad es que Es un poquito feo todo Ah Puedo comprar cosas de Mario Pero bueno Son carillas ¿No? A ver cuánto es la gorra de Mario 1500 Y de Sanrio no Claro Pero bueno Camiseta de OK Motors Ay de campista Está chula Pero es que Es de manga corta Si fuese manga larga Sí que me la compraba Porque es que Ahora hace frío En esta isla Está chula Nah pues no puedo hacer Nada más Creo aquí Le voy a preguntar A Tom Nook Si puedo hacer algo más O si no Cambiamos de día Aquí no tengo nada No me han dado nada ¿Qué puede darte? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedes hacer? Por cierto Aún no te había dado Las gracias por encontrar Sitio tal cual Como ya has pagado el préstamo Podrías conseguir Construir tu propia casa Estaría bien Empezar a edificar la isla Que parezca menos desierta ¿Sí? Vale ¿Qué hago ahora? Quizá por ejemplo Se va a construir Tu propia casa Tendrás Vale ¿Y qué quieres que haga? Ah Tengo que hablar aquí De mi casa Vale Que le estoy dando A la opción fácil Y no Tengo que darle A la opción concreta Es que no Sí Era eso Silver Mist Es que no No me fijo ¿Por fin quieres dar el paso Para ser el dueño? Sí Tienda puede ser muy divertido 98.000 Vallas Bueno Sí En verdad Tom Nook Nos paga los costes Y confía en que luego Le pagaremos O sea Tampoco es mala persona Vamos a hacerlo No está verde Quiero verde Quiero que todo sea verde En esta isla Menos en césped Que ahora mismo Está lleno de nieve Nos pondremos A trabajar enseguida Otra cosa más Los propietarios Tienen una mejora automática Del programa En millas Nook Ya tengo Nook plus Pues mira Sí que se consigue rápido Eso sí Vale Toma Vale Pues eso es más fácil Conseguir millas ahora Plantando Y pescando Y cosas así Vale Ahora sí que sí Creo que ya no puedo Hacer nada ¿No? ¿Qué hago ahora? Ya estamos construyendo Tu nueva casa ¿Sí? Sería un buen momento Para empezar a pensar En la decoración Para echarle un ojo Al catálogo ¿Y qué más? ¿Qué quiere? ¿Que le compre cosas? Ya quiere mi dinero Ya quiere que compre Cosas de su tienda A partir de ahora Tienes acceso Al programa de millas plus Blah, 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 blah Pues muy bien Vamos a comprarle algo Venga Jolín anda Que tiene cosas baratas ¿Eh? Voy a comprar el banco plegable Que es lo más barato Es que lo del otro Igual no cuenta Voy a comprar esto Supongo que querrá Que le compre algo Este dinero Ya va directamente a él ¿Eh? O sea Ahora mismo le está vibrando El móvil diciendo Tienes 1300 vallas más ¿En qué puede darte? Soy todo oídos ¿Ahora qué? Vale Yo creo que ya está O sea No avanza más esto Creo que ya no puedo hacer nada más ¿Me confirmáis chicos? Que en este día Ya no puedo hacer nada más Vale Vale Millas por aquí Ya no hay nada más Que hacer hoy Vale Pues perfecto O bueno Si no igualmente Pues nada Hacemos más time travel Y ya está No pasa absolutamente nada Voy a hacerme una foto Con Bobby Veo Yo creo que a Bobo Lo voy a llamar Bobby Bueno es que no Bobby creo que es otro vecino Es que llamarlo Bobo Me siento mal Oye Bobo ¿Dónde estás? Joder Bobby creo que es otro vecino Se ha movido Joder tío Ahora que me quiere hacer una foto contigo A ver si se ha metido en casa Está aquí Ven aquí Bobby Bobo No sé cómo llamarte Joder Vente a hacer una foto conmigo Venga Con la red los dos Así ¿No quieres fotos? Eres igual que Paquito Todos sois iguales Pues nada Y con Alexis ya me he hecho foto ¿No? A ver Sí Bueno más o menos Esto es una foto Pues muy bien No vamos a ir Creo que me puedo ir O a ver si tú me dices algo Hablando anuncios Sí La verdad es que Ya he escrito ahí un mensajito Pues bueno Creo que hoy no se puede hacer nada más Voy a sacudir algunas naranjas Así saldrán antes Y ya El árbol que está ahí Enfrente de mi casa Va a ser el primero que quite En cuanto pueda Este lo voy a dejar Que quede bonito Vale Pues creo que ya puedo guardar Y salir ¿No? Vale Vamos a hacer Time travel Vamos a ir al día siguiente Para que así A ver si podemos conseguir ya Que venga un vecino Quiero conocer mi próximo vecino De hecho Creo que nos dan tickets De millas Para hacer búsqueda De vecinos Así que vamos a hacer Una búsqueda De vecinos express Creo que nos dan Tres tickets Tres oportunidades Se ha guardado ¿No? Vale Pues vale Mientras adelanto el tiempo Dejad un buen like Aunque bueno Ya tenemos aquí A ver Aquí Ya tenemos 414 likes Ojito Creo que es así ¿No? Jolín Lo que me cuesta Perfecto 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 He adelantado bien el tiempo ¿No? Es que soy un poquito Un poquito Newbie Adelantando el tiempo No hace falta que invites A ese vecino ¿No? Bueno Puedo no invitarlos Pero Sí Lo invitaré Lo haremos al mejor de 3 Si No me gusta El tercero Me lo tengo que dar Sí o sí Vamos a hacerlo así Que es más Emocionante La isla es nueva Pero bueno Así carga O sea Tarda el juego en cargar Ah pues mira Oh no Se está derritiendo Nuestro muñeco de nieve No por favor Muñequito de nieve Uy Jolín Que rápido No me lo esperaba Tampoco me esperaba Canela la verdad Pero ha sido Demasiado rápido Uy perdón Está muy alto Hola residentes A partir de hoy Haré un boletín Informativo diario Para los habitantes De Guacamole Hablaré sobre cosas Importantes de la isla Así que he prestado Atención durante un ratito Bien Vamos a inaugurar Este boletín Con un anuncio Muy especial El aeródromo De Guacamole Ya ha abierto sus puertas Y funciona con normalidad Ah pues entonces Como les Ah claro Si no plantan El museo Podrían haber Bueno Estoy pensando Como les daban La pértica Para poner el museo En otro lado También el servicio postal Da igual Hoy hemos amudado A la isla Nuestro amigo Sócrates Toma Le interesa mucho La biología Presente y pasada Y ha venido A estudiar La fauna De la isla Creo que había Que conseguir Cinco pichos Y cinco peces más O algo así Y nos hará Ahora conseguir Cinco boluscos más Ahora que podemos Bucear Al principio En aguacate No se podía bucear Entonces Por eso no nos pedía eso Pero igual ahora Si que nos lo pide No lo sé Veremos a ver Dice Alicia No Pues igual no Igual me estoy emocionando Demasiado A ver Uy mi casa Que bonita Y además Es un verde bonito Creía que sería Un verde más Clarito Eso sí El árbol Me fastidia un poco La casa De tus sueños Hermitaño En un estudio 1500 millas Ya La rama Me la llevo No se ve casi El naranjo De atrás Qué bonita Es nuestra casita Pequeña Voy a hacerme una foto Qué bonito Vale Pues a ver Qué podemos hacer hoy Y tú Qué me dices En alguna Por tu nuevo hogar Seguro que ahora Te abren Con incontables Posibilidades Pues tía De bricolaje Pero recuerda Vale Bueno Tardan en llegar Tardan Un día De hecho El picnic Que compré Debería haberme Llegado aquí Uy La ad también Y nuestra madre Jolín Me alegro mucho Te cepillas los dientes La verdad es que Esta vez Me he ido a dormir Sin cepillarme Bueno Casi que ni me he ido a dormir Me he desconectado Ahí en medio Banco plegable Mesita de madera Bueno A ver Así Jolín Que no estaba viendo nada Mesita de madera Por aquí Y el lad Que nos regalará Manzanas Vamos a plantarlas En cuanto tenga pala Manzanas Para empezar a ganar dinero Me han puesto aquí Un banquito Y aquí Qué Sí que hay fuegos artificiales En guacamole O no Yo creo que no No O sí La verdad es que no lo sé Pues no lo sé La verdad Yo creía que no había En O sea Creía que tenía que estar El ayuntamiento Y Canela Para que hubiese fuegos artificiales Pues no acabamos de llegar Somos pobres Pero podemos pagar Unos fuegos artificiales Esto es increíble Tú me dabas un copo de nieve ¿No? Podría vaciarme los bolsillos Porque casi no me cabe nada ¿Tendré trastero ahora? Voy a entrar en mi casa Y así guardo ya cosas Creo que ahora sí que tendré trastero Al haber pagado la casa ¿No? ¿Quiénes son mis nuevos vecinos? Pues ahora los Uy Se ha hecho grande y todo Vale Sí que tengo trastero Es que me das Los materiales Me hacen falta Esto se lo voy a donar Al otro Voy a poner esto aquí Que si no me pierdo Manzanas Las voy a dejar aquí Y esto también Esto Lo voy a colocar aquí Y yo creo que el resto De cosas Igual me hacen falta Así que me las dejo Por aquí A ver Aquí Aquí Va Da igual Sí Bueno Igual alguna cosa de estas Ya las tiene Sócrates Y no me deja donárselas Ahora veremos Ahora veremos Voy a hablar con Tom Nook El trastero no sé cuánta capacidad tendrá Tendrá 500 O menos O 100 Igual Tendrá poquito ¿Por qué es invierno en mi nueva isla? Porque he puesto el hemisferio sur Para que así sea diferente Ten en cuenta que las casas De los milanos Me estoy metiendo aquí Una conversación privada Entre Tom Nook y Tendo Uy que se entera Hola hola Salva ¿Estás contento con tu casa? Sí No está mal La verdad Not bad Vale Nos has suscrito a la ad Nos envían premios Y nos juzgan El préstamo Pago con millas Sí, pero es una oferta especial Solo para nuevos clientes Luego ya te atrapan y Y ya no puedes salir Mucho texto Tom Nook Quiero saber qué tengo que hacer Apreciadísimo cupón de millas Un cupón ¡Ay mira! Vamos a hacer ya la búsqueda de vecinos Te preguntarás por qué salir de la isla Cuando lo que queremos es dejarla bien bonita Úsalo para viajar a otras islas Ya puedo hacer Las búsquedas de vecinos ¿No? O los tengo que comprar ¿No me das tú los cupones? ¿Los tengo que comprar yo? Pues puede ser que los tenga que comprar Yo igual Me compré tres cupones Y no me los daba él ¡Dame cupones! ¿Los tengo que comprar? Llegas justo a tiempo Quería hablarte sobre la tienda de Tendo Tengo que comprarlos yo Pues... No puedo comprar muchos Voy a pescar y sacar bichos y demás ¡Son dos mil! ¡Qué gran mil! No puedo comprar ni uno Voy a comprar al menos tres Si puedo intentar conseguirlo No sé O me lo da después Bici de montaña Camiseta ranita Tío, es que no hay camisetas de manga larga Quiero camisetas de manga larga Bueno, no pasa nada Todo el día con... Con la misma ropa Creo que él te regala uno Pues no me ha dado ni uno, tío Eh, sí Vamos a hacer búsqueda de vecinos mini O sea Como mucho tres vecinos, eh Pero... Primero tengo que conseguir los cupones Que me den A ver cuántos me dan ¿Qué hacerte? Pero tú no lo tendré Cuéntame Mira que estoy dispuesto a escuchar mi... Es que me está contando una cosa Creo que quiere abrir el mini nook Ya directamente, ¿no? Vale Tenemos que craftear la tienda Sí, yo reúno los materiales Pero tú me das muchos puntos de millas, ¿vale? ¿Hacemos un trato? Dale por hecho ¿Cuántan 30 tablas? Venga, hombre ¿30 pepitas de hierro, ha dicho? Bueno, estará aquí, ¿no? Supongo No, no está Bueno, un poco 30 de todo Vale, ¿y qué tengo que hacer ahora? ¿Qué hago ahora? Contemos contigo a reunir todos los materiales necesarios para la tienda Tengo que pagar la tienda ya directamente Voy a hablar con Sócrates A que me dé una pértiga al menos Porque sin pértiga Estoy un poco encerrado Tengo que pagar la tienda ya Ya quiere ganar más dinero Tom Nook ¡Ay, qué bonito esto! Es que con la nieve Se ve bonito todo, ¿eh? ¿Te dan el cupón en el aeródromo? ¿Pero me dan uno? ¿O me dan tres? Eso también es muy bonito, ¿eh? Uh, encantado de conocerte Me llamo Sócrates Entonces, Albatam normalmente eligió la ubicación de esta carpa Ese soy yo Uno, dicen por aquí Dan uno, uno Voy a intentar conseguir alguno yo, ¿vale? Y así mola un poco más la isla La búsqueda de vecinos Porque con uno no hago nada Vale, pues entonces voy a intentar conseguir 4.000 millas Que con suerte Entre lo de millas plus y demás Lo hacemos rápido Te he mirado unos datos del micófono A ver Si este me habla rapidito Y lo hacemos rapidito Que ya Va a ser un poco el previo A la real Búsqueda de vecinos Que haremos a finales de agosto ¿Vale? A finales de agosto Haremos una búsqueda de verdad Que podemos llegar a 100 islas O 200, ¿vale? Aquí vamos a buscar solo 3 Porque no tengo casi cupones Y no necesito que nadie me dé cupones aquí, ¿vale? Al principio Voy a hacerlo yo Todo por mi cuenta Vale, 15 ejemplares Bueno, perfecto Vamos consiguiéndolo todo Entre que pesco unas cosas y otras Lo único que es uno a uno Jolín, tío Vamos consiguiendo millas Vamos consiguiendo el... Oye, la pértiga no me la ha dado Igual me la da a mitad Madre mía, nos cuenta toda la vida el amarguillo Como te traigo un bicho te vas a enterar Ya verás como del bicho no me hablas, ¿eh? Mira, de hecho Aquí tengo el bicho ¿Qué pasa ahora? ¿Me cuentas de la vida de esto? Que horror, repulsion y asco Tengo que mantener la compostura Ay... ¿Qué pasó ahora? Nada, déjalo No me pegues la chapa, ¿eh? Y con el pez tampoco Si no te traeré más bichos Vale, pues aquí tenemos una alubina Pértiga no me la ha dado ¿Cómo consigo la pértiga? Ah, igual le he dicho que me cuente Por eso me ha pegado la chapa Con 12 donaciones más ya podré abrir el museo Espero que sigas contribuyendo ¡Quiero la pértiga! Nada No puedo donar más De aquí no me da nada ¿La pértiga la puedo craftear? No, ¿verdad? Es que creo que Tendo vendía... Ah, sí que la puedo craftear Pues la crafteo Nada, iba a decir que creo que Tendo vende Un pack de recetas básicas ¿No? A ver, yo creo que ya tengo aquí una hacha de estas ¿No? Perfecto Lo único que me puede caer es una avispa Voy a comprobar primero que no haya avispas Y luego le pego Pum, 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 pum Vale Perfecto Bueno, si cae una avispa me meto en mi casa que está ahí Vale 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 Estaría bien hacerse una mesita de bricolaje Y llevarla en los bolsillos Pero bueno Por ahora No es lo más necesario Mira, ya me han dado millas por ahí Perfecto A ver ¿Qué me das tú por aquí? 300 Va, solo quedan básicamente 2000 Tienes madera Mira, por aquí me van a dar ahora enseguida Cuando pique más madera Pum, pum, pum Vale Tenemos madera, eh Y además de verdad Ahí está Ya nos han dado más millas Aquí tenemos un pez Lo voy a pescar también Así me darán Más millas también Esto será una perca, supongo, ¿no? Alderia ¿Qué vecino te apetecería tener en esta isla? Pues la verdad es que me da igual Sobre todo vecinos Me gustaría tener vecinos que no he tenido en otro juego Así los voy conociendo Los voy conociendo Por eso me ha gustado que estén aquí Bobby y Alexis Bueno, estoy rodeado aquí de redes Voy a ponerme esto aquí Pum, pum, pum No sé con cuánta madera podía coger ya una pértiga Pero bueno, mientras puedo sacar madera de aquí Vale Ah, quería que había cogido Vale, la crafteo ya La crafteo ya Me han dicho las avispas Craftea Los dos enemigos de Alderia son Paquito y Furio ¿Por qué? No, que va Al final Paquito y Alderia Pueden tramarse cosas también Vale, crafteamos la pértiga No sé si me la iba a dar Socrates o qué Pero bueno Ah, sí, ya tengo una Bueno, esto no se rompe, digo Cuando se rompa ya tendré otra Regadera también Podría craftearme Por regar flores me dan Objetos O sea, me dan puntos Y una pala también La fabrico y puedo plantar manzanas Igual al plantar manzanas Me dan puntos A ver, ¿de qué me pedías 30 cosas? Sobre lo de tu tienda A ver, ¿qué necesitas? Normales, lígidas, flexibles Y 30 pepitas de hierro Las pepitas van a ser complicadas, eh Bueno, mira, de hecho La pala La necesito para las rocas Más que para plantar Yo creo que el bebé estará bien en aguacate Vale, voy a poner manzanas Voy a plantar las flores estas Que también me dan puntos Toma Perfecto Por cazar bichos también Por vender fruta también Por talar árboles Esto no puedo Por llevar fósiles a identificar Esto yo creo que no puedo aún, ¿no? Y pescar una perca amarilla Qué concreto Una perca amarilla, eh De acuerdo, Bowser Por vender hierbajos ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Y dónde lo pone? Por saber cuántos venderle Y así me quedo con los otros Aunque bueno, hierbajos No nos van a faltar Le voy a vender todos Que tengo 39, creo ¿Cuántos hierbajos son los que les tengo que vender? Es que no lo quiero vender de más Yo quiero cumplir Las expectativas justas Más no Bueno, por cierto Ya tengo la perca Ya puedo Ver el resto de la isla, ¿no? Vamos a verla Ahí está Ahí estamos Oh, playa por la derecha Hay poquita zona, eh Entre el río y la playa Es estrechito Esta parte Mira, ahí tenemos rosas Por arriba ¿Cómo se llama eso? Ah, mira, aquí hay un fósil ¿Lo puedo llevar a identificar? Lo voy a sacar A ver Si puedo Jolín, tío No había visto fósiles En los otros lados de la isla Vale Mira, me han dado Por sacarlo Ya me han dado millas Vale Vamos a sacar de aquí pepitas Jolín, tío Va a estar la isla llena de agujeros Pero es loco Se me romperá No sé cuántos usos tiene esta pala La verdad Vale Pepita de hierro Serán bastantes, eh ¿Cómo voy a conseguir 30 pepitas de hierro? Ah, vale Ya sé cómo En las islas desiertas Vale, voy a plantar las naranjas Y las manzanas Porque Me obligan No tengo hueco Mira, ya me han dado ahí una Pero voy a plantar las todas Porque estas Estas me dan dinerito A mí ¿Esto sale aquí? Sí, ¿no? Está cerca Pero tampoco está muy cerca Del río Bueno, del río del este Esto creo que es un Una charca Básicamente ¿Las piedras? ¿Tengo piedras? Sí ¿La arcilla me deja? También Vale, me lo puedo llevar todo El bicho No me cabe Voy a dejar aquí una red Tendré que volver Porque quiero cazar el bicho Ahí está ¿Dónde está? Ven aquí A ver, que me han dado Un montón de puntos A ver cuántos tengo ya Para partirse 500 por aquí Ojo, si llegamos a 4000 Ya tendremos 3 300 por acá ¿Esto qué es? A plantar Vale, por cada fruta me dan Vale, pues voy a plantar una naranja Y me darán 100 más Supuestamente ¡Ay, mira! Antilachinas ¡Vamos! ¿Dónde está? No desaparezcas, eh Vale Nuestro primer regalito No me cabe Pues me deshago de las ramas Es que tengo aquí tantas cosas, tío Podría haberte vendido ya el avispero Pared noche nevada Me voy a dar unas cosas que A mí mismo me importan Menos que Yo qué sé Hay otro bicho aquí, creo Y también hay un pez Y hacemos aquí esto ¡Ay! No va a caber Y no voy a poder dejar nada, creo Ah, sí que me cabe Toma El pez ese sí que no me cabe ¡Colintío! Voy a plantar la naranja De una vez A ver Plantar una Y las otras las voy a vender Porque creo que también me daban millas A ver Aquí 100 más Ah, sí Quería ver cuánto me daban por venderlas Vende frutas Tengo que vender 5 Vale, tengo 5 naranjas Las puedo vender Vale, pues dejo La arcilla La verdad es que ahora mismo me da igual Me llevo el pez este Si puedo, vamos Esta música luego ya no la oímos más, eh Son los primeros días Es tranquilita la musiquita Relajante Un cacho es esto, ¿no? Toma El vecino no, pero El pez sí que quiero a cacho Vale, pues ya tengo más millas aún Vamos, 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 vamos ¿Dónde me he metido? Esto no me lleva a donde estaba yo antes Hay otro pez ahí ¿Cuántos puntos tengo? Ah, me faltan 200 Vale, creo que vendiendo las frutas Ya lo consigo ¿Vale? Ya tenemos los puntos para comprar los tickets Me voy a quedar pobre de puntos Pero Los puntos Están Para gastarnos Voy a poner en Twitter Que vamos a hacer una pequeña Vamos a hacer Una Pequeña Búsqueda de vecinos Mientras le voy a donar cosas ¿Vale? Madre mía ¿Cómo voy a poder escribir esto con dos manos? Vale, vamos a hacer donación Le doy los peces estos Me los quito de encima Y los que ya tenga Que son casi todos Los pendo Vale No me cuentes nada Una pequeña Búsqueda de vecinos De Tres Tickets Eh Sí, la verdad es que tengo una lubina No, una perca Vale Y el fósil también me lo cuenta Vale, el fósil también De hecho si le daba tres Me daba también puntos Pero bueno Ya tenemos los cuatro mil Para tener cuatro tickets O sea, tres tickets No me habéis dicho que me regalaban uno Cuento con vosotros Aquí está A ver, con mucho gusto La perca es un pez Ay no, le he dicho que me cuente su vida Jalen, tío ¿Qué pasa por aquí? Salva, ¿qué te pasa con el Insta? Hace que no publicas nada Pero si publiqué hace dos días Una imagen Sí que publico cosas A ver si estás en un Instagram Que no es el mío Por casualidad Y de hecho hoy he subido un story Para decir que estaba en directo Un story Vale, esto por aquí Mi Instagram es SalvaGamer Barra baja Igual que mi Twitter Y mi TikTok Maravilloso Yolanda, gracias por suscribirte Te doy la bienvenida al canal No cae duda de que esto es Una de izquierda Teranodonte Por cierto Está mirando lo de los miembros Del canal De eso que pagas dinero Y te dan recompensas Y os gustaría que lo activase Ya he pensado En hacer como dos niveles Uno que sea baratito Para conseguir emoticonos Y emblemas del canal Y otro que sea Pues Creo que vale dos euros más Y que sea Para obtener como acceso anticipado A vídeos Y vídeos exclusivos Que yo creo que eso sería poquito Pero bueno Casi Para el museo No sé ni lo que me está diciendo Sócrates Ya le estoy diciendo que sí No, no me cuentes nada Si sacan Mario Odyssey 2 Evidentemente Los jugarían Me encantan Los Super Mario Y... Estoy deseando Que saquen uno Vale, pues no tengo nada más Que donarle Vendo las naranjas Y también Las mariposas Y el pez Este también Y compramos Los tickets De millas Para salir a hacer La búsqueda De vecinos ¿Quiénes sean Nuestros vecinos? A ver Si me gusta El vecino Del primer ticket Claro, pero primero tengo que Primero tengo que Poner No puedo hacer la búsqueda Una Que pienso Tengo que poner primero Un Un de esto ¿Cómo se llama? Tengo que poner Para que puedan Eh Venir los vecinos Vamos ¿Cómo se llama? Una parcela No puedo Buscar vecinos Más aún Primero tendré que hacer La tienda Supongo Jolín, tío Ya avisa por Twitter Vale, vendo esto Ah, vale Sí que la puedo hacer Vale, vale, vale Sí que la puedo hacer Sí que la puedo hacer Falsa alarma Bueno Vamos a una isla Y si no sale nadie No gasto más tickets Es que no creo que O sea, me extraña Porque O sea, sí que Me extrañaba Que no se pudiera hacer Porque me suena Que yo la hice Bastante pronto Y para conseguir Los metales Las pepitas de metal Yo creo que Hay que hacer más cosas Vale, entonces sí que Vamos a hacer la búsqueda De vecinos Vale, vale, vale Vale, pues compramos esto Ah, pero si no tengo Aún 4.000 Bueno, compro uno Y tengo que Canjear las millas O sea, las tengo Pero no las tengo aún Tengo que aceptarlas Supongo Porque he vendido 5 frutas Y me tendría que haber dado A ver Dame millas Dame mis millas Aquí está Casi no llego Casi no llego A ver, me voy a ir Con los bolsillos vacíos Para Conseguir pepitas de hierro Ya de paso Vale, aquí está El segundo ticket Y el tercer ticket Bueno, es que igual Si voy con dos tickets Ya no me regala uno ¿No? Me los voy a dejar fuera Para que me los regale A ver si va a decir No, ya tienes dos No te voy a dar otro No me los voy a llevar En los bolsillos Para que me regale uno ¿Vale? Luego ya salgo Y los cojo Hay que ser pillos En esta vida Creo que no pueden salir Deportistas Bueno, yo Ahora mismo La personalidad Me da un poquito de igual A ver Voy a dejar cosas Aquí fuera Que no vaya a usar Que lejos está de la plaza Acostumbrado a aguacate A ver Esto lo dejo fuera Para que no Bueno, lo dejo Voy a dejar todo ¿Vale? Madera no sé si Conseguid también Bueno, igualmente Tampoco creo que Me se me llenen los bolsillos Pero bueno Esto que no lo voy a usar Lo voy a dejar fuera Bueno, ahí está plantado La pala Sí, la pala Sí que nos hace falta De hecho Si se me rompe La pala Necesitaré millas Para comprar otra Red en débil Esto sí que no lo voy a usar Y esto en un principio La red y la caña Tampoco Pero me la voy a dejar Por si acaso A ver Me voy a hacer otra pala ¿Me puedo hacer una pala fuerte? ¿Con hierros? Me llevo esto Por si no me deja Pero creo que puedo comprarle Atendo una pala fuerte ¿Vale? O sea La receta Tendría haber cogido también El hierro, tío Jolín Se me ha olvidado ¿O lo he cogido? No, he cogido la madera A ver que puedo Quiero comprarte La pala O sea, las recetas ¿Me das recetas extra? Bricolabje Para principiantes H en deble Regadera en deble Tirachinas Supongo que será este Lo compro Perfecto Ah, soy el que enviaste Tal Será esto Lo de la pala, ¿no? Pues ya está A ver Va, que hay que hacer La búsqueda Ay, me dan una caja De pañuelos Para llorar Por si no me gusta Ningún vecino A ver ¿Tengo ya la pala? Creo que no No tengo la pala fuerte Bueno, me llevo la pala La tabla rígida Y ya la crafteo yo allí No me la da Pues no pasa nada Millas es que no sé Si podré conseguir Creo que valen 200 millas Y tengo justo 180 No me llegan Ramas también Puedo conseguir allí A ver De aquí Creo que esto Me lo puedo llevar todo Voy a entrar aquí A que me den Un cupón gratis Y luego salgo A por los otros Que he dejado afuera Vale Es que igual Si entro con dos Ya dice el juego Así que ya tienes Un cupón De acuerdo Chaval Cucu Bienvenida Encantado de conocerte Me llamo Rafa Te conozco Nos vamos a ver Las caras Tú y yo Vale Correo Bla 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 Sí Me llamo Salva Jolín tío Hace un montón Que no No me ha dado ningún cupón Tom Nook Ha dicho que me lo ha dado Tom Nook ¿No? Pues no me ha dado nada Este tío A ver Que Tom Nook Me ha dado un cupón Para salvar Vale Sí O sea Me ha dado él Vale Pues voy a usar primero El subcupón Y luego salgo Y cojo los otros ¿Vale? Porque creo que no Me lo ha dado Usaré un cupón De millas A ver si aparecen vecinos Me habéis dicho que sí ¿Llevas todo? Yo creo que sí Despegamos ¿Llevarías la pértiga? No A ver si me la he dejado Que sin la pértiga Igual no lo veo No veo a los vecinos Dejad un buen like Para que aparezca Vuestro vecino favorito Me decís a ver si A ver primero Yo creo que A no sé Que nos cueste mucho 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 No lo voy a coger Porque quiero ver Si se me apetece Un poco Buscar a más vecinos A ver cuál es El primer vecino El primer pretendiente De guacamole Es Ah encima Búsqueda De nieve A ver si me sale también Bueno Si es de vallas Me romperé las palas Entonces no sé Si me renta También podría traer También podría traer Eh ¿Qué pasa? Rol ¡Cállese! No sé ya ni lo que me ha dicho Me da igual Eh Me voy a llevar Rosas ¡Zelanda! No hombre No Zelanda A Zelanda no la he tenido En el New Horizons ¿No? La tuve En el New Leaf ¿Cuántos peces? Ala Yo creía que sería La única vistante En esta isla Soy Zelanda Por cierto ¿Tu te llamas Salva? ¿Y has venido Desde Guacamole? Que no tapo ¿Os gusta Zelanda? A mí me gusta Pero ya la he tenido En el New Leaf Desde ahí se veía Preciosa tú Hay muchos peces No sé si pescar Voy a buscar Rocas Aquí hay rocas La rama esta Me molesta Me la llevo Pero en cualquier momento La dejo Necesito Pepitas de hierro ¿Zelanda os gusta? Es muy mona Yo la tenía Yo la tenía en el New Leaf Y se fue Pero bueno Como ya la he tenido En el New Leaf No creo que la invite A Guacamole La verdad Y además Como es la primera Tenemos más oportunidades Bueno nosotros Tenemos dos oportunidades Más Pero bueno Aún podemos encontrar A alguien que nos guste Y que no le conozcamos Vale aquí hay una roca Hay más rocas Oh hay cocos Me lo llevo Estas islas Al principio Se usaban un poco Para farmear Cositas De hecho alguna rosa Me podía llevar Pero bueno Yo ya tengo rosas Realmente En mi isla No me hace falta Vale hay algo más Que me moleste No Vamos desde aquí A conseguir cositas Sí, sí, sí Voy a intentar Conseguir vecinos Que no No haya tenido nunca Por eso he dicho No hombre Y sin el tercer ticket No sale alguien De aguacate Yo no lo aceptaré La verdad Iré a por otro cupón Conseguiré millas Para otro cupón Pero como me saca Alguien de aguacate Yo paso de él Me voy a llevar más cocos Ya de paso Y ese ruido No lo oís Se ha habido como Un viento así Haciendo No sé Ay, mira Botellas de estas También Para recetas Esto Supongo que también Tendré alguna en mi isla Y no me habré dado cuenta De bombo Colmena de apicultura Bueno A ver si consigues a Bruno Bruno también lo tuve En el New Leaf O sea que tampoco creo que Me lo llevaría Es que al final Tenía muchos vecinos Otra roca aquí Perfecto A ver ¿Dónde me pongo? Aquí ¿Y se me rompe la pala? Voy a craftear otra Así me la pongo rapidísimamente Porque a esta pala No sé cuántos usos Le quedarán No me está saliendo Mucho hierro Hay que decir Vale Me la voy a poner cerca Para que la tenga En la derecha A ver Así Perfecto Vale Uno de hierro Dos de hierro Necesito treinta Así me gusta Así me gusta Hierro Hierro Se oye el viento O sea No sé si siempre ha sido así Pero No me había fijado Oigo mucho viento Mira que estoy Me llevo más cocos También podría llevarme conchas En verdad Y venderlas Pero bueno Eso tampoco es tan necesario Pero bueno Me lo llevo así Si tengo que comprar Un cuarto ticket Porque me sale alguien De aguacate Ya lo tengo Vale pues el primer ticket Nos ha salido Zenanda Muy bonita Me cae muy bien Pero Ya la tuve en Arrecife Y quiero intentar Conseguir vecinos Que no haya tenido Si Cazo un copo de nieve Igual me dan puntos También Quiero volver a casa ¿Estás listo para despegar? Sí Creo que no me he dejado nada ¿No? Si me he dejado algo Mala suerte El siguiente vecino Que te salga Será de personalidad alegre Y el otro Si Tienen un orden predeterminado El otro será De personalidad Vaga ¿No? O como se llama Porque el tercero En aguacate Fue Rino Y era de personalidad Vaga Vale Voy a poner los cupones Que me los he dejado Aquí fuera Y vuelvo Ya que estoy Puedo dejar aquí En verdad esto Porque es que no tengo Bolsillos Casi Cocos no voy a Coger más Así que lo dejo también Esto también Lo dejo todo Esto de hecho Lo puedo agrupar ya Dieciséis tenemos Vale Pues vamos a por La siguiente isla A ver quién es El siguiente vecino El siguiente pretendiente O bueno Me habéis dicho vecinos Vecinas alegres La siguiente pretendiente En ese caso Que no sale nufar Por favor Quiero salir de viaje Y cupón de millas Ahí está Todo listo Elijo un vecino Elijo un vecino Elijo un vecino Sí, sí Voy a elegir a uno New leaf o en la Nintendo DS Da igual Lo tengo que coger igual Pero si es de aguacate A ver a quién tenemos aquí Lali Ah no, es Morfeo Pues no No es de personalidad alegre Es de personalidad Perezosa Morfeo, Morfeo Pues no sé yo La verdad Sí, llevármelo No es un vecino Que yo diga Hmm, lo necesito A ver ¿Os gusta Morfeo A vosotros? A ver que haga agujeritos Por aquí Ah Qué perfecto Voy primero A por el hierro A ver No, era un agujero ¿No? No No No, encima se me rompe Esta isla no me da buena espina Vale, voy a hacer una encuesta De si nos llevamos a Morfeo O vamos a la tercera isla Que puede salir cualquier otro vecino Me habéis dicho que este Era de personalidad alegre Y no ha sido así Ay, no tengo escalera No puedo llegar a esa roca ¿La puedo comprar con millas? ¿La escalera? Porque claro Si me sale un vecino arriba Como llevo a él Si no tengo escalera Vale, voy a hacer la encuesta ¿Nos quedamos a Morfeo? Morfeo O Vamos a por la tercera y última isla A no se exhala alguien de aguacate Que entonces Sí Mor Morfeo Morfeo No Vamos a la tercera Vale Ya podéis votar Supuestamente A ver A ver si puedo comprar una escalera No sé si comprarla La verdad Mira, aquí también puedo conseguir hierro Tenía ya 16 Tengo 5 Tengo 5 A ver, estoy pensando donde hace el agujero Aquí Ojo que veo que muchos 6 a Morfeo Vale, vale Hierro, hierro Así me gusta Así me gusta Hierro Vale, pues ya tenemos Creo que si tenemos 16 Y ahora tenemos 9 Tendremos 25 Me hacen falta 5 trozos de hierro más Voy a ver si puedo comprar escalera Oye, ¿tú me vendías una escalera o no? Necesito herramientas No me vende escalera Qué tío Me odia Y aquí no hay más rocas No, solo está arriba Vale, sí, hay otra A ver si con suerte aquí consigo 5 de hierro Y nos vamos a casita ya Joder, estoy pisando un montón de cables Hierros El bicho ese también podría cazarlo, ¿eh? Si me da tiempo lo cazo No, le ha caído una roca encima No, no voy a conseguir 5 de hierro ¡Me lo llevo! Perfecto A ver que tenemos aquí Una cochinilla Vale, pues nos hacen falta 2 de hierro más Que bueno, supongo que podré conseguir en mi isla Vale Pues vamos a terminar ya la encuesta Me llevo esto también Y... Ha ganado, sí, Morfeo Por un 69% Así que Nos quedamos con Morfeo Y me llevo el fósil A ver... Aquí está Sabes, tienes que hacerle caso a Tom Nook Para la escalera Sí, pero Tengo que... Solo me habla de la tienda, tío Solo quiere ganar dinero Tom Nook Hasta que no haga la tienda No me va a dar a la escalera Así que tengo que conseguir los pepitos ¿Qué pasa? Uy, un insulano Ah, que tú también estás y visita Pues yo soy Morfeo Y tú eres salva de guacamole Me esperaba hacer un amigo por aquí ¿Cómo mola este sitio, postez? Morfeo es el mejor Salva, sí Mira, a Morfeo lo rechazamos En la búsqueda de vecinos de aguacate Creo yo, ¿no? Así que venga Lo acogemos en guacamole Pero bueno, ya os aviso que en guacamole Los vecinos van a cambiar bastante más, ¿eh? O al menos Tengo eso en la mente A ver si lo cumplo Venga, vente a vivir aquí Y si busco otra vez más ¿Me siguen apareciendo vecinos? Te estaré esperando Llamo a ese tal Tom Nook Y él me dice lo que van a hacer, ¿no? Después de cuando descubrí El montadito de pudín de pan Este es el mejor día de mi vida Puedes ir consiguiendo vecinos En el tercer ticket Vale, pues lo probamos Entonces ya se muda a mi isla No lo he leído No sé qué me ha dicho Creo que sí, ¿no? Creo que ya me ha dicho que sí Según lo que me dice Vale, pues vamos a buscar El tercer vecino Pero bueno Como ya tenemos conseguido a Morfeo Decidemos si nos lo llevamos o no, ¿vale? En vez de acogerlo sí o sí Voy a cazar un copo de nieve A ver si me dan puntos también Porque no estoy consiguiendo Ni una milla Ese está ahí en medio Jugando con los peces Ahí hay otro A ver si llevo Nada Lo he tocado Vale, aquí está A ver si me dan puntos ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Vale Pues vámonos Yo creo que ya he invitado a Morfeo Me ha dicho que Le habían invitado a una isla Pero no será la mía Así que Me he suscrito Gracias Daniel Cor Un saludito Yo en aguacate Solo Solo me llevé a Rino El resto vinieron solos Se me llenó de caballos Vale Quiero volver a casa Chao R1 Gracias por pasarte Bueno Supuestamente Morfeo se viene a vivir Vamos Yo le he dicho que se venga Y ha dicho que Le había invitado y todo Así que supuestamente Viene Vale Pues vamos a la tercera isla Y decidimos Si nos lo llevamos o no ¿Vale? Como ya ha venido Morfeo Podemos No aceptarlo Al siguiente Bienvenido al órgano Voy a ayudar en algo Si quiero Salir de viaje No sé cómo tengo los bolsillos Pero bueno Mientras me quepan Hierros Un cubón de villas A ver quién nos toca Claro Pero hasta que no ponga parcelas No llegarán O sea Están en lista de espera Realmente Pobrecillos Igual no llega nunca En ese momento De que vengan Hay que tener Ah es verdad Sí Para todas las reacciones También estaría bien Conseguir Madera Y si me pican Las avispas Creo que también Me dan puntos Ahora que pienso Debería de dejar Que me picasen Sí Pero ahora no tengo Yo mucho hueco Por aquí creo Voy a conseguir Madera en esta isla Ah Sí que tengo hueco A ver quién sale Por aquí Oye Que no hay nadie Ah sí Hay a quien rosa Marina No Marina No la voy a invitar Pero bueno Un placer conocerte Marina Hola No esperaba tener compañía En esta isla Soy Marina Tú eres salva de guacamole Esto es lo bueno de viajar Es que a Marina Yo La conozco O sea Bueno Creo que no la he tenido nunca Pero claro La he visto tanto En Eastland Que Ya es como si la conociera Prefiero otros vecinos La verdad Esto es lo bueno de viajar Que nunca sabes Con quién te vas a encontrar Dos patas Pues conmigo Quítate que voy a conseguir Hierro Vale Pues nos ha tocado Marina No la voy a invitar Es que ya la conozco Realmente No la he tenido nunca Pero es que ya la conozco Vale Dos hierros Solo necesito dos hierritos Por favor Vale Aquí Perfecto Ya tengo dos hierros Ah Me dan de más Yo lo acepto Yo lo acepto Invitada Invitada Please No sé Es que No sé A ver Voy a conseguir madera Y luego me lo pienso Si viene o no La madera primero Y si me cae una avispa Ya vamos Aplaudo Quiero que me caiga una avispa Quiero que me pique una avispa Quiero que se me hinche un ojo Vale Vale A ver Y de aquí también salía madera ¿No? Perfecto Esto como se craftea Con ramas creo ¿No? No sé ni a qué botón le estoy dando Rama y piedra Vale Piedra la tengo Y ramas No Vamos rama Ah Toma A la primera ¿Que se craftea desde aquí? No Desde aquí Vale Vamos a craftear otra Hachita Agarra el árbol de naranja ¿Me dan puntos? Solo quiero que me den puntos Es que naranjas en verdad ya tengo O sea No hace falta que me lleve el árbol Pero igual si me como una naranja Y me llevo un árbol Igual me dan puntos Vamos a comprobarlo A ver Hay que hacer mecánicas Hay que utilizar las mecánicas Para que el juego diga Bien Está jugando Y si me llevo a un árbol ¿Qué pasa? ¿Me das puntos o no? No me ha dado nada Pues lo voy a dejar A ver si así también me dan puntos No me dan nada Aquí consigue madera ya No, ¿verdad? Sí Por cierto Yo aún no he conseguido El desafío este De romper 50 herramientas En aguacate Tampoco las uso mucho No se me rompe Aquí ya no sé A cuál le he dado Pero se me va a romper El hacha Si le sigo dando Así que me voy También fósiles Me ponía Que si le entregaba Tres a Sócrates Me daban cositas Así que me llevo este también Y con eso ya serían tres ¿Más hierro? Venga, vale Más hierro Venga Y le voy a poner este de aquí Porque me salgo ya Últimamente ¡Oh, oro! Eso creo que me daba puntos Tengo la mente ahora mismo En puntos, puntos, puntos Vale Perfecto Puntos, puntos, puntos Por conseguir oro Me daban puntos, ¿no? Y de hecho Aprendo lo de La máscara de De faraón No, puntos no me dan Pero sí que me aprendo La máscara Ahora cuando tenga frío En la cabeza Me la puedo poner Perfecto 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 La rama me la llevo Yo no sé cuánta madera Tendremos ya No, pero a 30 No llegamos Teníamos 5 de cada Creo, aproximadamente A 30 Y de hecho Me tiene que caer Una avispa en la cara ¿Por qué no me cae Ninguna avispa? Necesito que me caiga Una avispa en la cara Árboles en verdad En nuestra isla Tenemos de sobra Pero bueno Ya que estamos aquí Aprovechamos Por si acaso Y aquí hay otra roca Madera rígida Es lo que necesito La flexible Nunca la utilizo La flexible O sea, la rígida Es la que siempre En aguacate Al menos Me falta Cumplo la isla paradisíaca Toma, avispas Picadme Oh, sí Lo estaba esperando Siempre que miro el chat Me salen avispas Jolín Espero que me den puntos A mí me suena que me ¿No me dan? Jolín Ahora tengo esto aquí Bueno, de hecho No, no tengo la receta De la medicina Igual me la da algún vecino No había esto A mí me suena que me daban puntos Porque me picasen Bueno, pues me llevo esto Jolín, tío Ahora tengo el ojo picado Bueno, creo que ya no tengo más árboles El resto Seguramente me haya quedado Alguno por ahí Voy a ver si tengo Receta de la medicina Pero yo diría que no No, una ocarina me puedo hacer Vale Pues nada Está aquí Marina Yo creo que No nos la vamos a llevar Porque yo quiero conocer Vecinos nuevos Si es que a Marina Yo creo que casi La conozco Mira, me voy a dar las conchas Así que a Marina Jolín, no me caben Marina, lo siento Un placer conocerte Pero es que jolín De acuerdo, Danilo Un saludo Yo creo que ya acabaremos Dentro de poquito Sobre las ocho Así acabaremos Así que entregaré esto En los fósiles A ver si alguien me quiere Curar el ojo Y terminaremos este capítulo El viernes seguramente Hagamos segundo capítulo En directo Así que os espero por aquí A ver si conseguimos Más vecinos Supongo que ya conseguiremos Las parcelas E irán viniendo los vecinos Haremos time travel Por ahí también Y eso Hoy time travel No hemos podido hacer mucho Porque el primer día Ha sido bastante duro Ya te va para recordar Leven Bueno, Leven Sí que por ahí En Twitter Y bueno Haciendo Diseños 3D ¿Qué me quieres dar? ¿Una emotiguasa? Tengo un consejillo Herramientas apañadas Jolín, tío ¿Ahora me lo das? Ah, no Ah, que lo tengo que comprar Por millas Lo de la pala fuerte Y todo eso No me ha dado nada Vale, si me llevo esto ¿Y esto? 22, 21 y 16 Aún me queda Pero bueno El hierro sí que lo tengo Bueno, la madera La podemos conseguir Ahora mismito O bueno Igual me cuesta un poco más Voy a entregar Las cosas que pueda A Sócrates Y luego consigo El resto de madera Y yo creo que podré Pagarme la tienda Colocarla Los El museo No sé si podré Completarlo Antes de acabar ¿Cómo? Te tienen que picar Dos veces Vale, pues la siguiente Me dejo Bueno, si me pica dos veces Me desmayo, ¿no? No pasa nada De hecho me ha visto Alexis Y no me ha dicho Oye, ¿y ese ojo? Ay, el fósil No me deja dárselo ¿No? No sé qué me habrá dicho Con lo de los fósiles Igual tengo que esperar Espero que sigas contribuyendo Ah, tengo que desfosilizar Primero, ahora que pienso ¿No? Examinar fósiles Ahí está Y Pam Ahí lo llevas ¿Alguien tiene amorfeo Yéndose de la isla? Bueno, aquí me está llegando a mí Bueno, tengo que poner Una parcela Para que pueda venir ¿Por qué me los da? ¿Qué pasa? ¿Ya tengo uno repetido? No me lo creo Ah, vale, no Ah, que se los tengo que dar Uno a uno ¡Qué malo es! Me los vuelve Para que se los tenga que dar Uno a uno Joder Ay, no Encima le he dicho Que me cuente su vida Sí, la semana que viene Haremos face reveal Así que os espero, ¿eh? O no Igual me da vergüenza Bueno, no os espero No os veáis Te imaginas Por casualidad no tendrás Ah, y por Instagram Publicaré algunas fotitos también Eh, sí Adelante Quiero donar más fósiles Hola, Danielo Hola, Pep Junior Lilith Ángel Un saludito Aurora Jugando con Atenea Juniper ¿Cuerpo qué? No sé qué Bueno, da igual No me cuentes tu vida Sócrates Bueno, y tampoco la del fósil Está bonita la carpa esta Me gusta Ay, me ha mandado Millas Solo tengo 130 millas Polaco Un saludito También a Kramentucci Es que estoy leyendo muchas veces A ver a gente Y ya me hace gracia Sí, a ver No sé qué decir del face reveal Bueno, eso Bueno Vamos a conseguir madera No puedo donar nada más Por ahora Vale, no Me tengo que craftear Estaba ahí Oye, por lo que no sale No sale mi esto Y construirme yo que os de nivel Me daba puntos Tienen que ser perfectos O vale que sean feos Ahora daremos Que me pique otra avispa Conseguiremos Toda la madera Y se le ponga La bola de nieve aquí Delante Tío Que me dejes la bola de nieve Tío ¿Qué haces tocando Me la bola? Mira Ha aparecido una roca Por aquí No sé si era esta O la de antes Pero de la que he roto antes Ha aparecido otra Toma ¿Está mal? No, está bien Es pequeñito Pero está bien Toma Me dará la receta Y todo ahora Mario Kart mañana Sí, pero no será directo Será vídeo ¿Vale? Será un vídeo doble Y con alguien Polín, que no tengo Que tengo que craftearlo Vale, me voy a craftear la madera Sí Básicamente tengo que hacer eso Y conseguir cosas de Sócrates Es que estoy pensando ¿Qué tengo que hacer ahora para avanzar? Me voy a craftear otra hacha ¿En deble? No puedo ¿Por qué ramas, tío? Vale Necesito un banco de bricolaje ¿Qué me pides? Para un banco de bricolaje Para que yo lo pueda llevar por ahí Y no tener que estar dependiendo de ti Una bebida de hierro Y cinco tablas rígidas Justo de la que menos tengo Qué casualidad Y aquí me habían dicho Que estaba Lo de las armas Bueno, herramientas Más potentes ¿No? Sí, Pablo Es que de vez en cuando Hace falta Empezar otra vez En Animal Crossing Pero bueno Yo no la he reiniciado Yo es que tengo otra switch Yo... Oh, mira Dinero gratis Yo no la he reiniciado Danilo Gracias por suscribirte Pero bienvenida al canal La voy a plantar La de mil salía sí o sí ¿No? Pues mira Tres mil vallas Ay, me dan esto Por plantar vallas Toma O sea, guacamole Sigue con vida No os preocupéis Por guacamole ¿Qué miras? No me robes ¿Eh? Me estaba mirando A ver si se podía llevar algo Vale Necesitaba las ramas estas Justo Pues no sé si utilizar La tabla rígida Es que tengo muy poquitas Sí, la voy a usar Porque al final Nos acelerará mucho Ahora nos quedaremos Sin tabla rígida Pero Nos acelerará El proceso En general De todo Así que venga Vamos a craftear Esto Y una pepita de hierro También me quita Pero bueno Tenía muchas No pasa nada Alexis guapa Va, que quiero que me pique otra avispa Y me desmaye Que así consigo puntos Sería el viernes El viernes continuaremos Con la isla en directo Vale Bueno, en verdad Ya tengo esto Ya puedo ir quitando la madera La verdad es que me gustaría Conseguir tabla rígida Pero bueno Cuanto más necesitas De una madera Menos te sale Es como los vecinos Vale Tabla rígida Rígida Y madera normal Pim, pam Pum Perfecto Me está saliendo Una de cada Tampoco me quejo Si pasa eso Vale Estamos a punto ya De conseguir el mini nuke En verdad Bastante rapidito De hecho Yo creo que ya Debe estar Por el estilo A ver Veintisiete 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 Veintiuno Vale Me hacen falta Tres de Tres de cada Y de la rígida Nueve Uno y dos Ocho Vale Picadme Espera Me llevo esto primero Vale Que lo quiero Yo me llevo la madera Me picáis Pero dejadme llevarme la madera Por favor Es que la necesito Ahí está A puntitos Por desmayarme Muy bien Juego Animando a que nos Despallemos Llorón Ahora puedo ser un llorón Esto lo tendré ya Sí Me voy al otro lado Que si no Igual estos árboles Ya los tengo Picados Vale A este le faltaban dos Perfecto Mira Me han mandado millas Por Va Venga Te cazo Venga Te cazo Pues no te cazo No sé dónde estaba la red Aquí está Dos por la izquierda Perfecto Así vuelve a pasar Vale Vale No me caben Vale Pues voy a llevarme Solo las rígidas Porque las otras Es que no me caben Me pica La oreja Vale Vale ¿Cuánto me queda? Cinco rígidas Esto lo voy a dejar aquí Esto Voy a plantarlos Y así tengo huecos Vale Hacen falta tres más Solo tres Uy si esto ya está Toma Por hacerlo mal Jalín Pues no pasa nada Tu 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 Porque tenemos aquí La mesa de crafteo Entonces desde aquí Me puedo craftear Otra Rapidísimamente Sin tener que entrar otra vez En la carpa del nook Este Toma No te quedas ¿Este estaba ya? No, ¿verdad? ¿De dónde está mi hacha? Aquí Vale Faltan dos Pim Pam Pum Falta una Pim Pam Pum Ahí está Vale Pues ya lo tenemos todo Esto por aquí Y yo creo que no me hace falta nada más Para la tienda Tienes madera 122 He conseguido ya Toma ¿Y esto? Mira, me lo llevo y se lo vendo No me cabe, ¿no? Ah, pues sí que me ha cabido Pues perfecto La vida es perfecta en esta nueva isla Compra el archipiélago paraíso Está chulo Si te gusta decorar Vale, te tengo que pagar a ti Sobre lo de tu tienda Haré una donación A ver, rayos Se ha traído todo de golpe Sí, quédate con todo Venga Me podrías regalar una medicina De regalo, ¿no? Fielos, con esto ya tenemos todo lo necesario Para poder construir la tienda Aquí tienes un molinero de café Un expositor de complementos Y un triciclo Gracias Una cosilla más Por tu propia actividad Vale, vamos a elegir Dónde se pone la tienda Coloca la señal de tienda en obras Donde te parezca más apropiado Pues ahora buscamos un sitio No va a tocar ¿Y tú qué? ¿No me das nada más? Ahora me dirás Sí, coloco la tienda ¿Qué hago ahora? ¿Qué podrías hacer? Vale, sí Quiere que ponga la tienda A ver si nos dice Que hay aquí Y si hay algo Que me pueda llevar Caja de cartón y rama ¿Me la llevo? Pues no me la llevo Pero esto sí ¿Tampoco? Jolín, tío No me cabe nada O sea, en el archipiélago Hay una zona VIP En el restaurante Cuando haces unas cuantas Casas Pues a ver si la consigo Creo que voy a poner La tienda por aquí Es que ahora mismo Como no hay nada en la isla Como que no se reponer las cosas O sea, da un poco de igual La pongo por aquí ¿No? A ver qué tal quedaría aquí No puedo ¿Y aquí? No, yo la pegaría un poco más O sea, que estuviese pegada A ver Imagínate ¿Qué pensáis de este sitio? A ver si me quita el árbol ese que hay ahí Y así puedo verlo mejor Pues no No me lo quita ¿Qué pensáis de este hueco? Yo lo movería a la izquierda Más que nada Para que ese árbol No nos moleste por ahora Aunque en verdad Lo puedo quitar ya Con una manzana O una naranja Buen sitio Muy bien ¿Para cuándo face reveal? Pero vamos a ver La gente no se entera La semana que viene Sí, la semana que viene Haremos face reveal La semana que viene El viernes igual os digo El día concreto Y la hora Y el minuto ¿Te imaginas? ¿Vale? Pero sí, será la semana que viene Lo puse en la comunidad del canal El lunes En lo que se viene En agosto Al canal Me gusta bastante Está bien sitio Vale Lo que voy a coger Son frutas Para quitar en los árboles Porque Vaya Y voy a hablar Con los vecinos A ver si me dan Una medicina Voy a quitarme Los árboles Que haya enfrente De las casas De los vecinos Y la mía También Por lo menos Creo que había Tres árboles Que nos molestaban Vale Y vale Si vendo árboles Me dan dinero O puntos Me dan puntos Vale Este afuera Luego tengo que cambiar Aquí ya Y a ver Por aquí había uno Aquí hay uno Y aquí No, aquí no tienes Vale Pues te quito este Voy a cambiarlo Si no se vuelve a plantar ¿Qué planta? Un copo de nieve Ah, no, no No lo planta ¿Y por qué no me ha juntado Los copos de nieve? Uno es XL Supongo O algo de eso A ver Voy a dejar aquí La Esta Y me quito El árbol este También Que a mí me molesta Vale Pues ya he puesto La esa Le voy a avisar A Tom Nook Y voy a vender También cosas Que tengo En los bolsillos Para vender Sí La semana que viene Mañana habrá Un nuevo vídeo De Mario Kart 8 Deluxe Con las pistas Nuevas que sacan Y el viernes Continuaremos con esta isla ¿Vale? Que vamos a acabar hoy Dentro de poquito No te puedo vender cosas Ah, sí No sé lo que me ha dicho Señal de obras Si me gusta Lo que he puesto, ¿no? Esto lo vendo No lo voy a vender Por si me dan La receta de la medicina Esto sí que lo voy a vender Esto también Y esto también Yo creo que eso está bien A ver ¿Tres mil? No sé Que estoy vendiendo La verdad Para que me den tanto ¿Árboles con naranjas? No creo Que sea eso Sí, cuando acabe el directo Se podrá volver a ver O ver algún trazo Que te has perdido O cualquier cosa de esas A ver ¿Dónde están mis vecinos? A ver A ver quién me daría una medicina Nos acabamos de conocer Bobby y Alexis ¿Pero quién de vosotros Me daría una medicina? Se está rondando mucho Por mis objetos A ver Andate con cuidado Hoy no llevo nada De medicina encima Vale, pero me ha dado la receta Bien, Alexis Bien Vale No me ha dado la receta O sea, me ha dado la receta Pero no me ha dado La medicina en sí Pero bueno La medicina Me sirve O sea, la receta Me sirve A ver si Bobby Me daría la medicina O se reiría de mí Ah, que te han picado Una avispa Se ríe de mí Pues sabes que hay medicina Con tenenciación, ¿no? Tómate algo Y como nuevo Muchas gracias por el consejo Vale Pues me la voy a craftear O bueno, no Porque como voy a acabar ya Aquí Al día siguiente Ya tendré el ojo Como nuevo De hecho No sé por qué he salido Si quería hablar con Tornuk A ver qué hacía Que tengo que hacer ahora A ver si puedo hacerlo Antes de irme O no Si me vas a pedir algo Muy gordo Pues no ¿Qué está haciendo Paquito ahora? Cosas malas, seguro ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué hago ahora? ¿Qué puedes hacer? Gracias por haber corregido De los materiales No puedo hacer nada más Creo, ¿no? Creo que no Pues no Me da a mí que no Porque me ha dicho Que asesore eso Y ya lo he hecho No sé qué más quieres que haga ¿Qué digo tarde? Sí, porque vamos a acabar ya Pero bueno Podéis dejar un buen like Igualmente Y lo podéis volver a ver Desde el principio Después Vale, pues chicos Creo que no puedo hacer Nada más En este día Mucho caso Contra tiendas Contra materiales No vamos a dar Nada Ni un abrazo Joder A ver, ¿qué me anda? Molinillo de café Expositor de complementos Triciclo Gracias Por estos objetos Tan bonitos Hola Vale, creo que no puedo hacer Nada más Por lo que Parece Igual conseguir algo más De Sócrates Pues sigamos el museo ya Va, venga Voy a donar Algo más Creo que eran Cinco cosas más Voy a conseguir seis Por si acaso Y acabamos el directo Porque el museo Creo que sí que lo podemos conseguir Hoy ya Y así mañana No hay que hacer Más time travel Del necesario Vale Aquí está Sí, la verdad que Un neumático Gracias Bueno, me dan recetas Pero yo quiero donar cosas Antes de que se me rompa Claro, pero es que encima Tengo que donarle cosas Que no tenga Creo que lo mejor En verdad serían Los fósiles Porque los fósiles Es bastante extraño Que Que no lo tenga ¿No? Porque aquí ya me salen Cosas que ya tengo Donadas De hecho Las avispas Por ejemplo No las tengo donadas Así que podría Conseguirlas Para ir a pie En conseguirlas Voy a Saltar de aquí Y me voy a por una avispa Desaparece Desaparece pez Fuera A ver Voy a por una avispa Porque la que He conseguido antes La he vendido Entonces No No la he donado También estoy mirando Por aquí Y no caen O sea, no hay fósiles Ah, pero mira A ti no te tengo Ven aquí A ti no te tengo Libélula Damisela Vamos Avispa Vale, tío Nunca salen avispas Cuando las buscas Pero aquí tengo Que saltar Voy a ver si No te tengo A ti Qué tranquilo Es el juego Sobre todo Al principio Al principio Aún más De lo normal ¿Mañana haces directo? No Mañana habrá Vídeo normal El viernes Seguramente Si que haga directo A la misma hora Que hoy A las 5 Aunque igual Dura menos Pero bueno Haremos Oye, y mi jabalina Tío Mi vértiga Me la cambian de lado ¿Eh? Ahora quiero ver Vale Vale Avispas ¿Me tenéis miedo? Ok Nada Rama Árbol normal Dinero 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 Vale Fósil Me sirve ¿Qué orden más raro Tengo de herramientas? Joder Aquí está Bueno Ya si tengo fósiles repetidos Ya será para tirarme Por No Mi pala Vale No pasa nada Hay otro pez por ahí Pequeñito Unas millas aquí también Perca amarilla Está bien Está bien Ya tengo 2000 millas en verdad Las millas en verdad se consiguen rápido O sea, yo en mi En aguacate Igual al principio sí que te hacen falta Pero en aguacate tengo como 200.000 No sé de dónde usarlas Igual al principio Jolín, tío Que tengo aquí sin conseguir aún O sea, sin reclamar Millas a millares Vale, ahora sí Otra libélula Esta ya la tengo No hace falta que la capture Vale, avispas Venid aquí Venga A donarlas ¿Cuántas cosas tengo para donar? Tengo Una Dos Tres Con el fósil A ver si me sale algún fósil y yo más La verdad Es que peces seguramente Los que salgan ya los tenga Necesito el El short cut Ah no Que se me ha roto la pala Necesito madera Vale Pues entonces con el hacha este Puedo picar Vale Necesito rígidas otra vez Es que tío La tabla rígida Es la que más me cuesta conseguir Necesito cinco creo, ¿no? Voy a llenar la isla de madera Pim Pam No ¿De este ya saco madera? ¿Cómo es posible? Por favor Tabla rígida Aquí está Vale Saltamos Y esto en verdad Me lo tengo que llevar Porque si no No me sirve de nada Me lo tengo que llevar en los bolsillos Muchas gracias Mari García Un saludito Bueno, muchas gracias ¿Qué haces? Pues pasarte Me refiero ¿Palo? ¿Palo? Aquí está Ahora endeble Perfecto Igual me vendría ya bien Conseguir lo de Que no se rompan tan rápido ¿No? Igual estarían bien Porque de hecho La red y la caña Estarán a punto de romperse También Mira el muelle Que no lo habíamos visto aún Ahí está Vale Me llevo este fósil Y ahora tendríamos ya cuatro cosas Creo que me hacen falta Seis Esa mariposa Ahora la tengo Voy a ir por el mar A ver si pesco algo Me hacen falta seis cosas Por aquí yo antes había visto Un pez pequeñito Un pez queñito Un jurel Puedes ser tú Jureles no tengo aún Creo Verdad la isla No la hemos visto entera Por ejemplo Esa parte de ahí atrás No la hemos visto No Este lo tengo Mejor que una sardina Bueno Esa es tu opinión Si fuese verano Podrían salir tiburones Pero no No es verano Venga Va Y Vale Este no lo tengo Bien Un gallo ¿Cuánto tengo? Despacio Vale Voy a echar esto Al agua Y el perlano también Esto creo que sí Lo tengo donado Y ahora me caben Las cosas perfectas Mira Tengo eso ahí Si pudiesen bucear Pero claro No puedo bucear En verdad Estaría bien tener Un puente también Este pequeñito Lo tendré Yo creo que sí Vamos ¿Por qué juegas en invierno? Porque He puesto que la isla sea del hemisferio sur En verdad estamos en agosto Pero en el hemisferio sur Es invierno Entonces será verano En O sea Será navidad En verano Por ejemplo Estaría Curioso verlo Y Halloween En Primavera Se me ha roto la caña No puedo ser feliz Bueno voy a ver Cuantas cosas le tenía que dar a Sócrates Porque igual ya las tengo todas No lo sé Voy a comprobarlo Tenía más millas Pero Ya las conseguí después Ahora mismo las millas Me dan un poco de igual Si me sale algún bichito Que no tenga Pues me lo llevo De hecho Había un grillo cebollero A ver si lo oigo Ahora no hay Vaya Ahora que lo busco No lo encuentro El grillo cebollero Por ejemplo Lo sé cazar O sea No es difícil ¿Qué haces mirando mis cosas? No tienen ellos objetos Todo lo que pongo por ahí Se ponen a mirarlo ¿Esto qué es? Venga Vamos a ver Cuantas cosas Me necesita más El Sócrates Este ¿Volverás a aguacates? Sí, aguacate Volveremos en unos 10 días Aproximadamente O algo así Estamos en destierro Por el juicio que hicimos Contra Paquito Bueno, Paquito Hizo un juicio Contra nosotros Que es otra cosa Así que Nos desterraron Y bueno Si veis el capítulo 212 de aguacate 212 de aguacate Pues ahí hay contexto Bueno Y el 211 también Y el juicios y perjuicios 2 Es un poco contexto de todo A ver Examinemos fósiles Tenemos dos por aquí Este y este Voy a leer ahora bastante el chat Porque mientras dono cosas Sócrates me pega una chapita Así que contadme cosas ¿Qué vais a cenar? Por ejemplo Yo no lo sé Qué pesados los bots No, jolín Madre mía Si no fuesen bots Diría que Se buscase en una vida Pero vaya Donación Tenemos Cinco cosas para donar A ver si es suficiente Croquetas Pizza Money ¿Vas a cenar money? Ya he cenado ¿Y qué has cenado? Yo Es que no lo sé Pero igual una hamburguesa De pollo Me hago Un long chicken No sé Es que hace bastante Que no me hago eso Me apetece Pero bueno Veremos a ver Si puedo cenar Algo más saludable Estaría bien Para complementar Mi Ring Fit Adventure Últimamente juego bastante Al Ring Fit Cuando haga el Facebook Igual hago algún vídeo Jugando Con cámara ¿No? Estaría bien Sí, tengo que donar más cosas Estaría bien ¿No? Yo espaguetis Cenar espaguetis Yo es que Hay comidas que Solo como De comer No de cenar Ay, que sí que tengo más cosas Tres donaciones más Me hace falta Una Me hace falta Una Vale Bueno, te dono lo que tengo Y voy a buscar algo Para ti Ya lo sé Es raro No, pero igualmente Unos espaguetis Y unos macarrones Ahí con tomate Siempre entran En verdad No me cuentes Nada Yo la semana pasada Comí macarrones Tres veces O sea Hice Y me sobraron Y bueno Luego me volví a hacer Otro día No sé Es un poco Siempre tienes Macarrones ahí Esperándote Bueno, yo no tenía muchos Porque no quedaban Tuve que comprarlos Pero bueno Siempre estarán ahí Si los compras Vale Con una donación más Ya podrías ampliar el museo Pues Oye Hace la vista gorda Jolín Para una cosa Que tengo que donar A ver Que consigo Voy a ver si hay algún fósil Por aquí Escondido Pero Me da a mí Que no El fósil es lo más rápido Si no el grillo cebollero También Es algo que puede estar Por ahí Que yo aún No he donado Claro Igual están los fósiles Allá arriba Y yo escalera Aún no tengo A ver No oigo nada Por aquí De grillo cebollero Es que no tengo tampoco Caña Bueno, me la voy a craftear Venga, va Ni me salen bichos Que no tenga Ni peces Que tampoco tenga Todo mal Todo mal A ver Esto pero aquí ¿Cuántas remas tengo? Tres Dame más Dame más ¿Cómo llamaste la isla? La isla se llama guacamole Porque como la otra Se llamaba aguacate Pues está guacamole Al ser isla secundaria No No hay más fósiles A menos por aquí Vale Voy a hacer una caña Porque bichos Tampoco Que haya muchos O alguien sabe Que puedo conseguir Así que sea rápido Pero es que a mí no se me ocurre ¿Dónde he dejado Lo de craftear? Ya me lo he dejado Por ahí otra vez perdido Estará por aquí Vale Igual en bichos De esos que hay Por las rocas No, pero eso creo que Está por la noche Este pez así No, pero no tengo O sea, no tengo caña Tío ¿Dónde he dejado Mi Crafteador? No lo había usado Por aquí ¿Dónde lo he dejado? Aquí está Esto me lo tengo que llevar En el bolsillo No dejarlo por aquí Vale Nos hacemos la caña Voy a intentar Pezcar Pezcar Ese pez que hemos visto Que era así Larguirucho Y a ver si no tengo Ese también Podría haberlo pescado Pero me da igual Me da igual Ya Solo quiero uno Un ejemplar Que no tenga Por favor Por favor Tú, por ejemplo Ayúdame Serás una lubina Pero Tengo fe en ti En que seas No sé Una anguila Porque lo de Las conchas marinas Esas No se donan Almejas japonesas O como se digan Tío Está llanando justo Cuando tiró esto Tío Míralo Míralo Ahí Vale Es mío Tiene pinta de lubina Pero vamos No Pero ya te tengo también Si pudiese Pucear A ti también Te tengo Que eres azul Voy a ver tú Bueno Al menos estaría Consiguiendo millas De algún modo U otro Digo yo El carpín Vale Esto no lo tengo Perfecto Vale Ya lo tenemos todo Vámonos aquí Y a ver Donamos el museo Y creo que ya no podré Hacer nada más Tengo cocos Voy a plantar un coco Para que vaya saliendo También Aquí Bueno ahí igual No sale Lo voy a plantar aquí Para que salga Sí o sí Uno Y el resto Ya los plantaré después Uy Qué raro se ve En la nieve Ya recogeré Todas esas millas Que me han dado Porque jolín Ahora que no necesito Me dan Esas se guardan Las plus Creo que si no las recoges Desaparecen Pero esas sí Las que hay por ahí Nadie se ha sorprendido Tanto con un carpín Es que me hacía falta Justo una Un pez O un algo Para donar Entonces ya Era cualquier cosa Cualquier cosa De hecho Jurel No me ha salido No sé si es porque No es temporada de Jurel O qué Venta cuenta Bueno no La verdad que no No creo que me cuentes A ver qué me dice ahora Entonces ¿Qué hemos conseguido? Por fin tenemos Las donaciones necesarias Por mis plumas Me he quedado sin palabras Nunca imaginé Que alcanzaríamos Las donaciones exactas Pues oye sí Madre mía Ya podemos enviar La solicitud Para abrir el museo Con arreglo A la armativa vigente Tengo que darme prisa Hay mucho que preparar Voy a hablar con Tom Nook A ver si tiene que hacer El algo O tú No aceptar No aceptar Donaciones No Sammy O AIM Vosotros Valoraríais Los comentarios Que hace Víctor Piñeiro Porque solo leo Que ponga Free Clothes O algo así No sé Que lo que pone Así que valoradlo Si es spam Y baneadlo Si así lo valoráis Es que no sé si Lo ha puesto 27 veces Si Tom Nook Puedo hacer algo más Por ti Mi amo ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer materiales? Nada No me dice nada Pues me voy de aquí No No La kill random De ti No he visto nada Spam Vale Mira ahí está Bobby Ay se me quiere hablar Ven Sígueme Sígueme Ven Venga Por aquí No voy a hablar con él Que si no se enfada Se ha perdido Que tu contribución Ha sido decisiva Para abrir de tienda He encontrado algo Que es esta buena forma De darte las gracias Oh gracias Pepitas de hierro A ver cuántas me ha dado 11 No yo tenía Creo que yo tenía algunas ya Oye pues gracias Bobby O Bobo Es que tío se llama Bobo Me da pena llamarlo Bobo Pero ya sé esta vida Ya te cambiabas el nombre Si te molesta Vale recojo las millas Estas de aquí Si he hecho No en verdad Time travel solo lo he hecho Un día eh O sea Ya tengo el museo Y todo Silvitas ¿Y esto? Que he plantado Ah he plantado cocos Toma Ya está En verdad solo he hecho Time travel un día Y hemos adoptado a Morfeo Que bueno Ya llegará cuando haya parcela Ahora mismo estará Pues no sé Esperando en el avión O en el aeródromo Pues bueno Nadie me ha querido dar una medicina Solo me han querido dar Eh ¿Cómo se dice? La receta de la medicina Pero la medicina en sí No Vale pues chicos Acabamos hoy El stream por aquí El viernes seguramente Continuemos a la misma hora A las 5 de la tarde Así que os espero Ya tendremos el museo Seguramente Busquemos más vecinos O vengan más vecinos Aleatoriamente No sé cómo lo haremos Madre mía Cuántos suscriptores Y seguidores ¿No? Creo que no me he enterado De la mitad de las alertas Perdón Muchas gracias a todos Un saludito Y nada chicos Dejad aquí comentarios Para que pueda saludaros Ahora ¿A qué decir de esto? Así sale el chat Un saludito por aquí A Temper A Akira A Jesner A Ángel A Pep Jr Diego Oahu Monserrat Paula Fermín Silvitas Un saludito Que es nueva en el canal A Paula A Alicia A La Gil Random J Brace Silver Mist A Sandra A Joan Laguna Nendoki Pep Jr Jacksel Zitlali Eh Zitlali Hola Pilar Villadiego Annex Craft Carmen Pérez Mate Me está costando Es que tengo YouTube En modo oscuro Y me cuesta más leer Los nombres así Serlini También un saludito A Julia A Pau Mauri Monse Jonel Sofía G Patricia Litran Alicia Bayron Ángel Green Shin Chan Cramentucci Samuel Sandra Aurora Estoy viendo a ver Si me falta alguien Sofi Juan María Martínez Nacho Víctor Jugando con Atenea Julia Natilla Art Carmen Pérez Lopo Un saludito Brenda Y bueno chicos A todos los que os habéis pasado Que hemos llegado a ser más de 500 Wow Como De hecho mira Estamos a punto de llegar a 500 likes A ver si llegamos Antes de acabar el stream Quedan 13 likes Y nada chicos Muchas gracias A todos por pasaros por el directo De verdad Gracias por acompañarme En esta nueva aventura En aguacate No en aguacate No en guacamole Me voy a liar más de una vez Mañana probamos las nuevas pistas Del Mario Kart 8 deluxe Así que os espero Ahí comentando a tope Y O sea lo probaremos en vídeo Y el viernes O sea pasado mañana Seguiremos aquí con guacamole Así que aquí sí que os espero Porque sí que será en directo Ole Hemos llegado a 500 likes Muchas gracias chicos Ahora sí Nos vemos No tengo emotiguasas Si no os saludaría Pero Mira puedo Puedo plantar un agujero O escribir hola En el tablón de anuncios O adiós Pues nada chicos Muchas gracias Y nos vemos Mañana con Mario Kart 8 deluxe Y el viernes Continuamos con la isla Adiós Uy que casi baneo a alguien Perdón Creo que no he baneado a nadie No he baneado a nadie